Buenas noches España, buenas tardes América, una noche más, una noche de locos por nuestra historia, una noche en la que vamos a tener una ponencia muy interesante porque vamos a cruzar el Pacífico, vamos a rescatar a los héroes exploradores españoles que cruzaron ese océano tan inmenso y tan inexplorado y vamos justamente a viajar con José Antonio Crespo, francés, a través de ese océano y de esas tierras sin notas. Y pues lógicamente este proyecto no sería posible sin nuestro público y sin el apoyo también de todos aquellos que les gusta la historia y que son locos como nosotros, como Miguel y yo. Este proyecto que hemos fundado, este proyecto que estamos echándole muchísimo trabajo y muchísima ilusión y Miguel precisamente pues que le echa muchísimas horas de trabajo a los carteles y a la edición y a todo tipo de, digamos, de problemas que puedan suceder para que todo, digamos, salga perfecto y que puedan visualizarlo en sus casas. Miguel, que es cofundador precisamente de Miguel Ángel López de Asunción, cofundador conmigo de este grupo de Facebook de Locos por Nuestra Historia, pues es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Computense de Madrid, donde también cursó estudios de Filología Románica, es miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid. Además, es coautor del libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer y de numerosos artículos en revistas como Historia Militar, Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o el Ideal. Ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía en foros tan significativos como la Universidad de Carlos III y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Asimismo, ha sido comisario de la exposición Los últimos de Filipinas, la Gesta de Valer, 1898-1899, y es fundador del grupo de Facebook Los últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros y 12 años de actividad. Miembros, que entre ellos me encuentro yo mismo y que además aconsejo a todo aquel que quiera conocer esta maravillosa gesta de nuestros héroes, pues que se ascriban y se unan precisamente a este grupo. Y ahora, ¿quién mejor que él mismo para explicarnos su labor? Miguel, tu turno y explícanos tu labor. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, amigo. Y bueno, se pasan las semanas dobladas, macho. Otro viernes, disfrutando de la compañía de todos ustedes y de la historia de hoy, con una persona a la cual pues tengo muchísima admiración. Es amigo, pero más que amigo tiene en mí un admirador. En todas las facetas. La faceta militar, la cual, pues bueno, ahora conoceremos todas sus andanzas. El autor, porque es un investigador de primer nivel. Es de esos investigadores que le echa horas, 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 y busca o llega donde otros no han llegado, analiza la información y hace libros pues como este último, del cual hoy nos hablará, Españoles olvidados del Pacífico, donde nos cuenta pues todas esas peripecias protagonizadas por un grupo de españoles que, bien, salieron desde costas españolas con una idea, pero seguro que encontraron muchísimos problemas que supieron resolver. Y bueno, llegaron menos, creo que fueron 18 de 239 españoles que salieron. Y también nuestro homenaje pues a todos aquellos conquistadores, expedicionarios que, con valentía siempre y con una fe, consiguieron seguir esas estrellas sobre el azul del mar. Y nada, también recomendar un libro que me han regalado en publicaciones del Ministerio de Defensa, A vueltas con el mundo. También sobre el mismo tema que tiene toda la cartografía de esos mapas. Y nada, Alfonso, muchísimas gracias por tu labor, por tu esfuerzo, por hacer posible que hoy estemos todos aquí en este foro. Alfonso es licenciado en Historia por la Universidad de Murcia, docente, ya por eso tiene todo mi respeto y todo mi cariño. Yo fui también profesor de secundaria. Lo que pasa es que yo no era tan valiente como él y yo abandoné después de cinco o seis años. Y nada, muchas gracias, amigo. José Antonio, muchísimas, muchísimas gracias. Como se nota que Miguel es amigo, pero amigo, amigo, porque de verdad su trabajo es encomiable y de verdad que me apoya muchísimo. En esos momentos que los profesores tenemos de bajón, pues siempre me apoya muchísimo y estamos haciendo algo muy bonito. Y ahora, precisamente, vamos al plato fuerte, justamente de esta noche. Vamos a presentar a José Antonio Crespo Francés. José Antonio Crespo Francés, precisamente, es nuestro invitado de hoy, que es doctor en Artes y Humanidades, además de coronel de Infantería en la Reserva. Asimismo, acumula diversos cursos y másteres, como el curso de Bases Antropológicas para la Investigación de la UNAD, el máster en Estudios Amelindios de la Universidad Complutense de Madrid, el máster en Derecho Nobiliario y Premial o el máster en Generalología y Heráldica por la Facultad de Derecho de la UNED. Dentro de las Fuerzas Armadas, ha sido profesor en la Academia de Infantería y en la Escuela Militar de Montaña y de Operaciones Especiales y en la Academia de Logística. Además, colaborador en diferentes publicaciones con la Escuela Superior del Ejército, Revista de Historia Militar, Revista de Ejército de Tierra y entre muchos. Como conferenciante, ha realizado diferentes ponencias en el Instituto de Historia y Cultura Militar, en la Universidad Complutense de Madrid o para la Biblioteca do Exército de Portugal. Actualmente, se integra en la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, que a lo largo de los años 2019 al 2022, se encuentra realizando en seis etapas el itinerario de las expediciones de María Inés y Elcano, dando a conocer y recordar mediante exposiciones y conferencias aquella magna aventura. Ha colaborado en diferentes espacios radiofónicos dedicados a la memoria de españoles olvidados en emisoras tales como Es Radio, Cadena Ibérica o Radio Ya. En su insaciable labor divulgadora, ha escrito y publicado más de 600 artículos y ensayos sobre personajes y hechos relacionados con españoles olvidados y más de una veintena de libros de temáticas diferentes como sobre el caballo y su llegada a América, sobre nativos americanos, la leyenda negra, pero sobre todo los dedicados a españoles olvidados de Norteamérica, españoles olvidados del Pacífico y la figura de Blas de Lezo. Don José Antonio Crespo francés, leemos anclas, hicemos velas y junto a los exploradores españoles exploremos la inmensidad del Océano Pacífico y sus innotas tierras. Abre el micro y deleítenos con su exposición. Muchísimas gracias. Vamos allá. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Cuando ha comentado antes Miguel Ángel lo del libro, creo que es una oportunidad muy importante para traer a colación no solamente al circo de navegación, sino todos aquellos hombres que participaron en la navegación por el Pacífico, que fueron muchísimos hasta que se abrió el Galeón de Manila y a lo largo del siglo XVI y durante la Ilustración. Creo que es una oportunidad para traernos todos a recordar. Bueno, pues muy buenas noches a todos, queridos amigos de ambos hemisferios. Permítame, para empezar, que dé las gracias a este grupo, Locos por Nuestra Historia, y que haga una sencilla meditación. Hablamos de locura, de locura como símil de pasión, no por falta de cordura, y eso es imposible, sépanlo o no, todos nosotros estamos en este momento reunidos, en esta web, unidos por un mismo valor, con mayúsculas. Un valor que debemos compartir, pensemos como pensemos, igual, parecido, diferente o radicalmente opuesto. Me refiero al amor. Y por lo tanto, eso opuesto no tiene nada que ver con el rencor ni con el revanchismo. Es un amor que tiene mucho que ver con la pasión, por eso el eslogan, locos por nuestra historia, pero que tiene una igual dosis de racionalidad. Y el razonamiento es muy sencillo. Solo podemos vivir y luchar por aquello que amamos, solo podemos amar aquello que respetamos, y solo podemos respetar aquello que conocemos, ya sea física o espiritualmente. Por lo que amor y conocimiento deben ir unidos de la mano, en este caso, pues porque en caso contrario, estaremos y quedaremos en manos de los embaucadores. Voy a ir poniendo, no sé si se ven las transparencias que voy a ir poniendo, solo lo que acabamos de decir, si no tenemos conocimiento, si no nos preocupamos por ese conocimiento, estaremos siempre en manos de los embaucadores, puesto que es la mejor forma de someter a un pueblo. Dicho esto, pues quiero hacer un saludo muy especial a dos personas que me están escuchando, que lo van a ver esta intervención, desde dos puntos muy lejanos. Uno desde Nuevo México y otro desde Argentina. Ambos muy lejanos entre sí, pero unidos entre sí por el conocimiento de dos ciudades distantes, por algo más de 8.600 kilómetros. Me refiero a dos antiguos asentamientos españoles que llevan el mismo y significativo nombre de Santa Fe. Una al norte, actual capital del estado norteamericano de Nuevo México, provincia fundada en 1598 por Juan de Oñate, y a Santa Fe la Vieja en Argentina, en el estado del mismo nombre. Una, la del norte, fundada en 1610 por Pedro de Peralta, sucesor de Oñate, y la otra por Juan de Garay, en 1573, y para cuyos aniversarios fundacionales tuve la oportunidad de trabajar directamente. Creo que todos los asistentes desean el progreso de sus respectivas comunidades. Me refiero a ese término, el progreso, que algunos se apropian en esa perversión de la lengua que venimos sufriendo, y estamos aquí para evocar nuestro pasado como mejor forma de proyectarnos hacia el futuro. En una defensa clara de nuestro legado, que en este caso es la hispanidad. Un legado atacado por posturas ideológicas negrolegendarias que inundan, por desgracia, cierta historiografía, que niegan la capacidad de creación cultural de España y su legado positivo, estableciendo un imaginario de masacradores de culturas, esquilmadores de territorios y pueblos nativos a manos de buscadores ansiosos de oro y de juzgadas. Nada más lejos de la realidad. La leyenda negra se traduce en esa negación a todo un pueblo de forma amplia y genérica, de cualquier carácter positivo y de la posibilidad de generar cultura y aportar avances al conocimiento universal de la especie humana. Es lo que ha venido ocurriendo y ocurre con la hispanidad, esa herencia y legado de España con nuestros hermanos de América y de Oceanía, negada por productores y usuarios de la leyenda negra, tanto externos como internos a nuestras fronteras. No es el ánimo de estas palabras entrar y arañar sobre antiguas y empazoñadas polémicas creadas en torno a la exploración, poblamiento y asentamiento español, tanto de América como del Pacífico. Ni crear una leyenda rosa, sin dejar claros los errores e interpretaciones interesadas sobre la exploración y colonización española, buscando con ello un justo equilibrio y un juicio imparcial, además de subrayar la existencia desde el principio de una profunda preocupación científica que generó una serie de aportaciones españolas en materia de ciencia que ayudaron al desarrollo de la cartografía y la cosmografía, entre otras. Por ello, no debemos caer en el mismo error de descalificar de forma genérica a todos los participantes en las acciones inglesa, francesa, holandesa o alemana a lo largo del mundo, aunque sí poner de manifiesto que la misión general encargada por el Papa a la monarquía hispánica, reflejada en esos dos inmensos bularios, tomos de bularios y otras tantas bulas anejas, custodiados en el Archivo General de Indias de Sevilla, señalan el rasgo principal de lo que fue la colonización española. El componente moral propició que los nativos, al margen de abusos que serían duramente castigados, como aquel brutal Nuño de Guzmán, el fundador de Nueva Galicia, que fueron considerados del principio como vasallos libres de la corona, los nativos, como cualquier otro sígnito, reconociendo incluso antes la nobleza indígena que la propia nobleza de los beneméritos de Indias. Por eso quisiera, ante la duda, cuando viajen a Madrid, se planten en el centro de la plaza de armas del Palacio Real, se fijen en las estatuas que ornamentan la fachada, todas ellas de reyes de España, y observen que en la línea de fachada que va de este a oeste, es decir, la que apunta hacia América, vemos en los dos rincones que forma la fachada, en las dos esquinas interiores, hay dos esculturas de reyes coronados con plumas. Son las esculturas de Atahualpa y de Noctezuma como dos reyes más de la hispanidad. Esa condición de humanidad e igualdad estuvo amparada por un extenso corpus legislativo que nace desde las ordenanzas de Burgos de 1512 y Valladolid de 1513, y que se plasmó en las leyes de Indias, no sin duros debates, en la escuela de Salamanca, que se verían en la Junta de Valladolid de 1550 y 1551, donde se enfrentaron dos formas antagónicas de concebir la conquista de América. Ese empeño del poder político en el trato justo a los indígenas no se dio en ningún otro caso. No ocurrió en el caso de Portugal, nuestro país hermano, ni en el de Francia, y mucho menos en la posterior colonización anglosajona. Se llevó lo que se consideró que era lo mejor de nuestra organización, instituciones, ciudades, no se llevó, se llevaron las ciudades diseñadas a cordel, de forma renacentista, no se llevaron las ciudades medievales diseñadas sobre una roca, sino que se plasmó el sueño de un orden renacentista. Para ello, qué mejor que recordar lo que nos dice la bula, la intercetera, del Papa Alejandro VI de 1493, y que podemos leer, os mandamos en virtud de santa obediencia, que destinéis a dichas tierras e islas varones probos y temerosos de Dios, peritos y expertos para instruir en la fe católica e imbuir en las buenas costumbres a pobladores y habitantes, lo cual no dudamos que haréis. Ese hecho diferencial queda reflejado desde los nombres de las naves, las imágenes de Nuestra Señora del Rosario, la primera imagen embarcada que llegó a América y Asia, hasta en las decenas de miles de topónimos que nos llevan a leer en los mapas, por ejemplo, las Mil Vírgenes, tanto en la costa de la Columbia Británica canadiense como en la Patagonia, en el extremo surcontinental, las dos Santa Fe que he mencionado al principio, que indican la visión y proyecto que llevó aquellos hombres cuando se encontraban, por ejemplo, con dos enormes montículos o dos siglas gemelas a la elección de nombres como Justo y Pastor o San Pedro y San Pablo por poner un ejemplo en vez de ponerle las tetas de Nery. La imagen esta no la habían visto, el Palacio Real de la Palacio Oriente, estas son las dos imágenes que habían mencionado de los dos reyes nativos, Atahualpa y Moctezuma, que están en el Palacio Real en la Plaza de la Armería. Este es el trozo de la bula intercetera de 4 de mayo de 1493 y pretendo ahora que vean pues con esta imagen que les pongo ahora pues he querido iniciar pues porque vemos a la derecha e izquierda las dos bases, esas dos columnas del jardín de la isla de Aranjuez donde aparecen las columnas de Hércules por el profundo significado que tiene ese símbolo que supuso el establecimiento de las rutas sobre el mar tenebroso y con ello la creación del primer mercado global a través de la apertura de itinerarios a través del mar español o océano pacífico. El real sitio y villa de Aranjuez está total y absolutamente ligado a la exploración en América y el Pacífico. Encontramos el símbolo que representó el avance sobre el mar tenebroso, esa visión de futuro y perspectiva de conjunto de la monarquía hispánica que convirtió ese non plus ultra de romanos y griegos con la valentía y el esfuerzo de muchos españoles, unos conocidos y muchísimos olvidados en plus ultra, indicando que había algo más allá de aquel océano, no era el fin del mundo, ese precipicio donde acababa la vida, sino que a través del cual vemos en la imagen, lo que vemos ahí, en la imagen que se representa, al otro lado de las dos columnas está el palacio real que simboliza lo que se llevó al nuevo mundo, lo mejor que considerábamos para nosotros con sus aciertos y sus errores, nuestras propias instituciones, nuestra organización y nuestras tradiciones. Y aquí pueden ver esas dos columnas que les he puesto a la derecha e izquierda, Ávila y Calpe no son, por supuesto, las ciudades de Ávila y Calpe, sino que son las dos rocas, Ávila es el monte Hacho, arriba, en frente, que es Ceuta, y Calpe, que es Calpe, el Calpe de los griegos, que es Gibraltar. Y en el centro vemos la imagen de Hércules cerrando esa prohibición para que nadie pase a ese mar tenebroso desconocido. Quería decir que nos encontramos en este trienio conmemorativo que además ha significado el pistoletazo de salida hacia esa primera globalización. ¿Cómo ocurrió? No fue fruto de la casualidad, fue tras seis intentos de regreso. Aquí, en esta imagen, vemos esos tres primeros intentos de regreso de la expedición de Magallanes que lo intentó infructuosamente Gómez de Espinosa ocho meses, ni más ni menos, justamente lo que tardó en regresar a España el cano. Los dos intentos de Saavedra enviados por Cortés que también fracasaron, pero que fueron fracasos que fueron acumulando información, rica información que serviría para obtener. Y luego los otros tres, el de Grijalva, que yendo de Perú a Nueva España se aventuró y se metió en todo el Pacífico, fue una expedición desastrosa que llegó hasta Nueva Guinea, sobrevivieron cuatro, mataron a Grijalva y al final los supervivientes fueron vendidos a los portugueses por los nativos de Nueva Guinea. Y luego, pues las dos que se ven a la derecha, la de Bernardo de la Torre y la del Alavés Íñigo Ortiz de Retes. Una expedición desastrosa, según los expertos, la de Ruiz López de Villalobos, pero que fue muy fructífera por la gran cantidad de información que se acumuló y que serviría a Urdaneta para poder obtener un provechoso tornaviaje, como vemos aquí en la diapositiva número 6. Se estableció el Galeón de Manila, una de la China, cerrando así el itinerario de vuelta a la península ibérica de esos galeones desde Filipinas, a través de Nueva España y por Panamá a través de los que venían desde Perú, porque, como todos sabemos, el intento de colonización o establecer una guía marítima de comunicación a través del Estrecho de Todos los Santos, del Estrecho de Magallanes, pues se desecharía dada su peligrosidad. Y de ahí que, dado el riesgo que corría Panamá, Portobelo, Cartagena, de Indias, nombre de Dios, pues nacería al principio con el cambio de dinastía ese virrinato tampón que fue el virrinato de Nueva Granada para poder servir de puente entre Perú y Nueva España. En definitiva, quiero recordar que la intención inicial, como todos sabemos, de esta expedición como la de Colón, no era la de dar la vuelta al mundo, sino alcanzar la India, la especiaría o Islas del Maluco, tal como eran llamadas esas islas, obtener ese camino navegando hacia el oeste, encontrándose con un obstáculo físico maravilloso como fue América. Y que se intentó pasar no solamente por el sur, también hubo muchos intentos por el centro con muchísimos intentos por el norte, que es el motivo de mi próximo libro. Es esta introducción, en primer lugar, pues permítanme que les explique el significado de esas siglas que están viendo en la presentación en la parte de arriba, Agnie, y que aparecen en las diapositivas. Es el acrónimo formado por las siglas que representan las palabras Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles. Es una asociación privada formada por apasionados de la navegación y de la historia y en la cual tengo el honor de integrarme y que tiene entre sus objetivos el de favorecer el estudio y la divulgación de la historia de los grandes navegantes, exploradores y descubridores españoles, entender los motivos que les impulsaron, sus logros, sus aportaciones positivas, múltiples éxitos, también sus afañas y sus fracasos, pero que sirvieron a todos los que les siguieron, y no solo para España, sino para la propia, para toda la totalidad de la humanidad, por lo que se hace necesario ponerlos en valor, sacándolos del polvoriento desván de nuestros olvidados y darnos a conocer de nuevo. Actualmente, la asociación está ejecutando una vuelta al mundo completamente a vela, sin empleo de motor, con un velero deportivo, el PROS, cuyo itinerario les explicaré en paralelo al del Cano y que actualmente, dada la crisis sanitaria, ha estado custodiado hasta hace unas semanas en la Escuela Naval del Perú y ahora se encuentra en el Club de Yates del Cañao. Recordemos que los Estados Unidos nombraron como Magallanes a la primera sonda planetaria lanzada por el transbordador espacial en honor a ese explorador de origen portugués nacido como Fernando de Magallanes que se naturalizó castellano y cambió su nombre por el de Fernando de Magallanes al ser rechazado su proyecto por el rey Manuel hasta en cuatro veces, siendo nombrado por el emperador como capitán general y gobernador del Baluco recibiendo la más preciada recompensa con decoración de aquel momento para cualquier español como era la orden de Santiago que la recibieron en el grado de comendador en nombre de la clona española y encargado de llevar por el oeste a esas islas buscando la ansiada ruta comercial de la especiaría ya que la del este por el cabo de buena esperanza estaba cerrada para los españoles por el tratado de Tordesillas. Este evento dio un vuelco completo a la concepción medieval de Europa y del mundo desde los primeros mapas del globo que eran planos rodeados por un mar tenebroso y de un carácter teológico en los que se situaban las tribus de Israel buscando y estudiando ahora su tamaño real. Hemos de decir como sabemos el mundo erudito se daba por sentada ya la realidad de la tierra que todavía no estaba corroborada prácticamente como lo logró. En este mapa de Juan Bautista Agnese mandado dibujar por el emperador Carlos para su hijo Felipe vemos el itinerario y vemos como dato curioso que se refleja lo que sería la conexión con el Perú a través de Panamá pintada aquí en dorado. Se ve el mar rojo pintado de rojo la laguna de Tenochtitlán y el tanto en rojo el mar rojo como el Golfo de Carti California lógicamente Omar de Cortés pues que era la desembocadura del río Colorado y que teñía las rocas las aguas de rojo. Bueno pues es lo que se busca ahora buscar el tamaño real del globo terráqueo que sería esa lucha hasta saber su dimensión real y se iría avanzando hasta la ilustración. Este personaje Magallanes y el Cano el también olvidado Gómez de Espinosa y sus compañeros decenas de desconocidos de aquellos 239 que ha mencionado antes nuestro amigo que iniciaron la navegación y los 18 que terminaron unen en sí la tradición exploradora de España que llegó a ser en aquel momento una primera potencia por no decir la primera tanto comercial como naval a pesar de las carencias. España con la circunnavegación comprobó la redondez de la tierra culminada por Juan Sebastián el Cano tal como le explica en su carta al emperador nada más desembarcar y lo leemos ahí realizando con esta expedición una serie de aportaciones tanto geográficas como culturales y científicas que resumiremos al final y que añadidas al posterior hallazgo del tornaviaje desde Filipinas a Nueva España por Andrés de Udaneta crean el primer mercado global y su primera moneda de similar significado a lo que hoy es el dólar como fue el peso duro o real de 8 de plata que llegaría a ser la primera moneda circulante en los nacientes Estados Unidos de América celebramos esa primera circunnavegación que acercó Asia a Europa y a lo largo de ese periodo recordamos y damos tributo a aquellos navegantes pioneros de otros exploradores que se movieron por el mar español y de la posterior fueron pioneros también de los que continuaron con la exploración espacial actual encabezada por los Estados Unidos recientemente participé en un congreso en el que se hablaba de apertura y consolidación de la idea del mundo en tiempos de crisis yo me preguntaba ¿tiempos de crisis? las condiciones de presión y volumen constante solo existen en el laboratorio en cambio la crisis es el ambiente normal de desarrollo de la vida humana y es precisamente en los momentos de crisis en los que se agudiza el ingenio y es cuando surgen las mejores ideas y soluciones a los problemas como en aquel recién nacido siglo XVI es la necesidad nacida de la crisis la que impulsa el progreso la que nos empuja a pensar en la búsqueda de nuevas soluciones oportunidades que culminarán muchas veces en errores el error esa herramienta tan necesaria del progreso humano en el que emerge muchísimos éxitos pues gracias a Dios no somos como las abejas no nos conformamos con una solución con una forma mágica como es el hexágono sino que seguimos pensando en formas materiales caminos nuevos esa es la grandeza en momentos de crisis que no surge en la comodidad de un sofá la estabilidad y la comodidad son simples reflejos espejismos entre crisis que conducen a la somnolencia que empuja al fracaso hay que mantener siempre la mirada levantada los objetivos lo más lejanos posibles para alcanzar el éxito como aquellos primeros hombres que se subieron encima de un caballo y esa altura que subió su cuerpo sobre la superficie y les hizo mirar al infinito y querer llegar mucho más lejos desde la antigüedad existió una comunicación comercial entre Asia y Europa no es nada reciente desde donde llegaron y se intercambiaron muchísimos productos aparte de la sed de las especias piedras preciosas y muy preciosas metálicas y desde donde también llegaron plagas más de una en este caso que recordamos ahora la búsqueda de un camino alternativo hacia la especiaría dado que el itinerario del Mediterráneo buscando las rutas terrestres hacia Asia estaba interrumpido desde la caída de Constantinopla aquel dramático día 29 de mayo de 1453 fue lo que empujó a esa aventura oceánica por parte de España y Portugal en búsqueda de una ruta alternativa hacia las especias una ruta alternativa hacia las especias pues Portugal lo intentaría por el cabo de buena esperanza y en nuestro caso viajando hacia el oeste como aseguró Magallanes que podía hacerlo heroísmo he escrito diversos artículos sobre la circunavigación y mantengo la definición de esta empresa no como un hecho ibérico ni mucho menos como una colaboración entre las coronas de España y Portugal o como una operación conjunta de carácter europeo más bien lo contrario como un hecho imperial protagonizado como España en contra de las connotaciones negativas del término imperialista hemos de subrayar que fue una empresa imperial liderada por España en el sentido de integradora pues participaron en pie de igualdad hombres de los territorios ibéricos y de otros territorios europeos ligados o no a la monarquía española algo a dejar claro frente a ignorancias o tergiversaciones de la historia tras la triste y lamentable polémica que recordamos de primeros de 2019 por el protagonismo en esta celebración que pretendía adoptar Portugal yo creo que finalmente debemos de saludar el cordial entendimiento que no puede ser de otra forma actual con nuestro hermano Portugal y la celebración conjunta de ese quinto centenario 2019-2022 pero sin perjuicio del rigor en la explicación de los hechos que tuvieron lugar hace 500 años cuando Juan Sebastián Elcano culminó la primera vuelta al mundo a pesar del obstruccionismo del rey de Portugal dejando claro que se trató de una empresa española de principio a fin por tecnología por financiación y por iniciativa en ese mismo sentido cabe preguntarse ¿será conjunta la celebración del 550 aniversario del descubrimiento de la ruta marítima a la India de Vasco de Gama? porque había españoles en los barcos y el astrónomo y matemático Abraham Zaguto se había formado en Salamanca ahí dejó la pregunta en este sentido y hablando de apropiación de hechos y personajes quiero traer a colación este triste ejemplo quizá alguno conozca la imagen de arriba a la izquierda es la bellísima Bahía de San Diego desde Punta Loma ahí está una imagen una escultura que está declarada Monumento Nacional de los Estados Unidos está dedicada a Juan Rodríguez Cabrillo descubridor enviado por el virrey de Nueva España y enviado a reconocer la costa de California lamentablemente esa escultura está coronada como pueden ver en las dos imágenes inferiores por las armas de Portugal y por la esfera armilar que habla de las exploraciones portuguesas todo porque en la historia de los hechos de los castellanos de Antonio Herrera Tordesillas pues en un párrafo determinado Herrera recopilaba la información pues pone Juan Rodríguez Cabrillo coma portugués coma y eso lo leyó pues un cónsul general y bueno un portugués que llegó que podía haber nacido en Portugal pues que podía haber nacido en Nápoles podía haber nacido en Sicilia podía haber nacido en los Países Bajos pero era un español que actuaba siguiendo las órdenes de la corona española pero que realmente no nacía en Portugal es un error de Antonio Herrera Tordesillas y el ejemplo lo tiene en el documento de la derecha arriba que fue encontrado por una investigadora canadiense Wendy Kramer de forma casual estaba investigando sobre una serie de temas legales en el archivo en Guatemala y coincidiendo en fecha cuando pide Rodríguez Cabrillo permiso para desplazarse a Sevilla para contraer matrimonio se embarca en Guatemala y viajando hacia Cuba alguien fuerza la caja de caudales del Galeón y lógicamente al llegar a Cuba nadie puede moverse suben los oficiales reales se levanta acta y se hace un interrogatorio y cuando llegan a Juan Rodríguez Cabrillo responde lo he puesto subrayado que su nombre se llama Juan Rodríguez Cabrillo y es natural de Palma de Mícer Gilio Mícer Gilio evoluciona hasta Palma del Río bueno pues Mícer Gilio se refiere a Egidio Bocanegra que fue el que recibió la población de Palma durante la reconquista bueno pues nació en Andalucía yo cuando tuve conocimiento del estudio de Wendy Kramer busqué la copia en el archivo general de Indias miré toda la la hoja de servicios de Juan Rodríguez Cabrillo hasta que encontré la página en la que está el interrogatorio ahí lo tiene yo pues hice copia lo mandé a la embajada de España en Washington lo mandé al cónsul a la cónsul de España en San Diego no sé en qué habla ha quedado prefiero darme las vueltas para no enfadarme más en la parte de abajo ven la imagen de una cruz sobre una roca es una zona protegida en la zona de Punta Loma en la cual bueno pues sigue se mantiene allí una inscripción que pone en portugués Joao Rodríguez Cabrillo y para que todo el mundo se entere en inglés portugués Navigator pues cualquier persona bueno esto es sembrar la ignorancia sobre la ignorancia como si Portugal hubiera tenido algún cometido imaginemos que podíamos hacer lo mismo si viajáramos a la isla de Diego García Diego García de Moguer vamos a a la isla de Diego García en medio del Índico a poner una escultura con las armas de Castilla sería elógico en fin noche más leña sobre la polémica de estas celebraciones el pasado enero como hemos dicho antes 2019 no sin cierta sorpresa como un jarro de agua fría pues algunos conocimos esa sorprendente noticia de que frente a la pasividad española Portugal estaba realizando frente a la UNESCO una serie de actuaciones encaminadas a asumir ilegítimamente la paternidad de la expedición de Magallanes cercano y de la primera circunnavegación para su reconocimiento como patrimonio cultural de la humanidad olvidando que ese explorador lo hizo en nombre de España como capitán general gobernador nombrado por el emperador comendador de la orden de Santiago y todo ello sin que por parte de las autoridades españolas se adoptaran en su momento medidas en defensa del puesto que le corresponde ocupar a nuestra nación en este evento yo les propongo un ejemplo año 2469 500 aniversario de la llegada del hombre a la luna donde vemos que está instalada la bandera de los Estados Unidos con toda justicia y en ese momento Alemania y Polonia rivalizasen y se dispusiesen a celebrar por todo lo alto y capitalizar el 500 aniversario de la llegada del hombre a la luna dado que el cerebro de los viajes espaciales y de la llegada del hombre a la luna a nuestro satélite fue obra del excepcional ingeniero y visionario Werner von Braun nacido en la alemana Wilsich en aquel momento y hoy territorio polaco quedando los Estados Unidos de América fuera y de forma secundaria frente al recuerdo de ese evento de la exploración espacial ¿se imaginan? sería ridículo ¿verdad? los Estados Unidos pusieron toda la carne en el asador el esfuerzo de toda su ingeniería su economía su capital humano sería ridículo hurtarle ese éxito pues se alcanzó gracias a su visión pues exactamente lo mismo ocurre con la primera vuelta al mundo de la expedición Magallanes el Cano y lo vemos no en decenas sino en centenas de disposiciones reales cédulas organización inversiones económicas órdenes de pago formación de pilotos reconocimientos pensiones en contables herederos y viudas testamentos documentación cartografía y un larguísimo etcétera obrante en los archivos españoles entre ellos el archivo general de indios cosa que no veremos en Portugal puesto que nada en absoluto tuvieron que ver ni Portugal una inexistente Italia o Grecia algunos de los lugares de origen de parte de los navegantes y marineros que hoy se apresuran a reclamar su fracción de gloria y muchísimo menos ninguna región española en concreto la diferencia entre Estados Unidos con Alemania y Polonia es que nada tienen que decir de la exploración espacial en cambio Manuel I de Portugal cuando tuvo conocimiento de que Carlos I aprobaba la expedición a las Molucas por el oeste puso todo su esfuerzo en intentar abortar la expedición e incluso llegó al planeamiento del atentado personal sobre la persona de Magallanes cosa que no logró en los textos se dice que tenía que huir a sombra de tejado porque le iban persiguiendo para matarlo recuerdo una anécdota quiero recordarla porque es muy bonita de Werner von Braun volviendo al tema de la visión de los objetivos cuando en una entrevista le preguntaron sobre sus diseños sus cálculos a lo grande esos grandes depósitos ¿cómo pudo pensar y acertar para llevar el hombre a la luna? y él sencillamente se quedó mirando y dijo yo es que realmente desde niño nunca pensé en ir a la luna ni me lo planteaba mi objetivo era llegar a Marte tras las primeras bulas y el tratado de Tordesillas que define esa división de áreas de responsabilidad entre españoles y portugueses debemos fijarnos en algunos detalles interesantes como los que voy a reflejar ahora que quiero que reparen en ellos en el planisferio de Cantino fechado en 1502 antes del cuarto viaje de Colón recordemos elaborado por Alberto de Cantino agente del duque de Ferrara Palabano I entre otros interesantísimos detalles que prueban las expediciones secretas portuguesas que no voy a concretar para no alargarme en exceso hay dos puntos claves que se reflejan en este mapa se estira de Terranova como pueden ver y de la Patagonia desde la desembocadura del río de la Plata con un único objetivo que es impedir el acceso de España al Pacífico tanto por el posible paso por el noroeste como por el estrecho de todos los santos nombrado Magallanes dejando únicamente libre el posible acceso a la India por ese punto que esperaba encontrar Colón por Centroamérica vemos aquí en el punto 5 si fijan está la península de California estamos hablando del año 1502 cuando 1513 van los primeros exploradores de León a la Florida van a la isla de la Florida España no tenía conocimiento de que era una península bueno pues en 1502 los portugueses se había pasado por allí y aquí tienen el planisferio el planisferio el mapa de Juan de la Cosa donde se presenta de una forma digamos críptica ese San Cristóbal puesto en el Istmo como diciendo aquí voy a encontrar el camino es muy curioso este mapa como pueden ver se representa una línea que yo he resaltado en el centro esa línea 1 que es un hecho característico que se encontró y que no supo darle contestación no supo explicarlo y es que como saben la brújula difiere un pequeño ángulo entre el norte geográfico y el norte magnético el norte magnético no está justamente no coincide con el norte geográfico en Europa la brújula tiene una ligera desviación que es la declinación hacia el hacia el el oeste y que navegando por el Atlántico hubo un momento en el cual la brújula apuntaba exactamente hacia el norte y a partir de ese momento la declinación fue siendo este y eso nos justificaría la inclinación de la costa norteamericana de esa forma exagerada hacia ese falso norte es un mapa creo que bastante interesante en cualquier caso Terranova y Río de la Plata como podemos ver pues eran aquí está también metido Terranova en la realidad portuguesa pues pertenecieron a la responsabilidad a la responsabilidad española en cualquier caso los impedimentos puestos por Portugal quedaron patentes de nuevo cuando tras atravesar el Atlántico y el Pacífico la expedición alcanza las Molucas pues serían además relatados a Elcano y a Gómez de Espinosa por el portugués Pedro Alfonso de Lorosa que era el factor en las islas Molucas que estaba destinado en Ternate desde hacía 17 años y quien sintiéndose maltratado por el rey de Portugal acudió a bordo de la nueva victoria y confesó que sólo 11 meses antes había llegado a Ternate procedente de Malaca un barco portugués mandado por Tristán de Meneses quien le había informado que el rey Manuel muy enojado por la expedición de Magallanes había enviado barcos a interceptarlas de hecho antes de la salida tenía ese problema en Moguer que hacían salían no salían antes de la salida de la desembocadura de la barra del río del río Guadalquivir porque pensaban que los portugueses estarían al acecho había enviado el rey de Portugal dos flotas una al cabo de Buena Esperanza y otra al río de Solís al cabo de Santa María justamente a la entrada del río de la Plata y esta llegó tarde con lo cual no pudo hacer nada pero cuando deserta la Nau San Antonio desde el estrecho de Magallanes y la Nau San Antonio llega a Sevilla entonces manda otra vez salir una escuadra hacia el maluco mandada por Diego López de Sequeira para capturar la flota española y la misión era acabar con ella pero por suerte para nosotros cuando después pasaron Buena Esperanza ascendiendo hacia la zona de Etiopía y la salida del Mar Rojo pues tuvo que enfrentarse con la flota islámica con la flota turca que tenía su base en Yeda en el Mar Rojo lo que cita Pigafetta como lo cita como Judá ahí estaba la base naval islámica entonces eso le infirió un retraso con lo cual no pudo llegar a acabar con la expedición española pues bien lo referido por Llorosa no puedo extrañar mucho a los expedicionarios pues todos habían sido conocedores de los propósitos construccionistas de Portugal cuando en España se preparaba el viaje magallánico Magallanes fue desacreditado y tratado como un traidor desde Portugal e incluso se planeó su asesinato en Sevilla durante los preparativos obligando a las autoridades españolas a darle una oportuna protección tanto a él como a su familia que debió huir de Portugal donde en su población natal fue picado el escudo de armas el escudo de la casa familiar previo antes de ser demolida con ese antecedente natural era que la corona lusitana apelara a recursos extremos ante el temor de perder el monopolio comercial con las islas de maluco de que tantos beneficios estaba obteniendo en fin tales noticias creo que son prueba suficiente y estímulo que fue el que empujó a Juan Sebastián Elcano para regresar desde Las Molucas a España un recorrido que no era tan fácil porque muchas veces se dice bueno ya desde Las Molucas Elcano siguió la ruta de regreso ya vamos a ver en el sobremapa que el recorrido que hizo Elcano no tiene absolutamente nada que ver con esa facilidad no nos olvidemos que desde Las Molucas el otro capitán superviviente Gómez de Espinosa con la trinidad intenta regresar a Nueva España ocho meses de recorrido como acabo de decir antes lo que tardó en llegar a España Elcano con él iba Pedro Alfonso de la Rosa el pobre infeliz que no el volvería porque nada más después de ese intento de esa travesía épica de regreso a Las Molucas pues encontraron en Las Molucas que el almacén que habían montado a los españoles había sido tomado por la fuerza por el capitán Antonio de Brito se había apropado entonces lo que hizo fue primero decapitar a Pedro Alfonso de la Rosa Espinosa le pidió ayuda y lo que hizo fue capturar a la fuerza española que ya de los 60 que habían partido venían 30 nada más habían muerto los despojó de los diarios los mapas todos los instrumentos de navegación y todos los marineros fueron sometidos a esclavitud y trabajos portados sufriendo años de cautiverio pasarían 5 años antes de ser liberado de Lisboa y solamente 4 de esos 30 que habían llegado a Las Molucas el propio Espinosa Juan Rodríguez que escapó en un banco portugués Ginés de Mafra que nos dejó su relato y el artillero Hans Berger que murió nada más llegar en la cárcel del limonero en Lisboa el regreso del cano pues opta por supuesto por no tomar la corriente hacia la India y tomar por Mozambique puesto que tenía la sensación de que iba a ser capturado ¿qué es lo que hizo? cruzar diagonalmente el océano Índico el mar según cuentan los expertos en navegación el mar más desabrido de la tierra puesto que solamente tiene vientos que vienen de la Antártida y solo halló en esa navegación un islote acantilado lo que se llama hoy Nuevo Ámsterdam que pasó por allí 100 años más tarde no tuvo nada la única la tierra más próxima que puede encontrarse 1500 kilómetros aproximadamente al suroeste las islas Antárticas francesas las islas Kerguelen y bueno pues siguió navegando hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza dos meses perdón dos semanas luchando contra las corrientes las corrientes Atlánticas y del Índico que se enfrentan allí y que no les dejaban avanzar hasta llegar al Cabo Verde donde casi fue capturado por el gobernador portugués insisto el rey de Portugal despreció la propuesta de Magallanes pues tenía libre acceso a la tinería a la especiaría por el Cabo de Buena Esperanza y ese paso estaba bloqueado para España por Tordesillas y si quería ir al maluco pues debía hacerlo navegando por el oeste España Magallanes como hemos dicho antes españolizó su nombre fundó un mayorazo en Sevilla y obligó a sus descendientes a fundar a que se quedaran en Sevilla y con el nombre castellano si querían mantener las propiedades y así lo encontramos en el Archivo General de Indias y Portugal por su parte en este proyecto había arrinconado absolutamente la figura del Cano y como vemos aquí en esta imagen publicaron una moneda de dos euros dedicada a Magallanes y incluso pues esto fue una imagen que me mandó un amigo desde un Burger King que la regalaban en el menú infantil un librito en el cual se habla de la expedición de Magallanes y bueno pues es una historia de un portugués que da la vuelta al mundo editado con la Shed con el gobierno portugués se ha llegado a decir pues que España en esos años significa Península Ibérica con Portugal y todo lo oímos a un alto dictatario yo me pregunto cuando se llega a América en 1492 ¿qué nombre se le pone a la isla donde se asientan los primeros colonos? ¿Gallega? ¿Asturiana? ¿Catalana? ¿Aragonesa? ¿Valenciana? ¿Andaluza? No se le pone la española y ahí es donde se indica la visión y para empezar en absoluto se incluye a Portugal en ese término hay decenas de documentos relacionados con América donde se habla de españoles los adelantados llaman así a sus hombres Elcano se refería a España como España y desgraciadamente se ha estado a punto de dejar de lado estos fastos en manos de Portugal alegando por parte de algunos la inexistencia de España en ese momento y alegando que fue una empresa conjunta radicalmente no es correcto lo cierto es que 2019 2022 es el periodo de conmemoración del quinto centenario de la gesta que inició la globalización si importante fue la llegada y el encuentro con América la expedición de Magallanes Elcano fue el hito más relevante de la historia moderna y fue clave para el proceso de transformación de las relaciones sociales hace 500 años empezó todo el mundo cambió y comenzó el progreso tres acontecimientos que han cambiado el mundo ahora internet y las redes sociales hace un siglo el nacimiento de la aviación y hace 500 el inicio del tráfico marítimo global a partir de conocerse los tenebrosos océanos y transitables y se hicieron transitables los españoles se establecieron las rutas marítimas que marcarían la economía mundial durante varios siglos los océanos se convierten en autopistas que conectan las riberas del pacífico del índico y del atlántico facilitando un intercambio comercial y cultural y todo eso fue gracias a España y ya fue posible gracias al coraje de un marino como fue Juan Sebastián Elcano un marino de experiencia y a la osadía de la corona española Elcano cita en su carta al emperador nada más descender queriéndonos partir de las islas del maluco la vuelta de España ahí lo ven sin referirse a Portugal puesto que más adelante relata cuando le capturan 13 hombres en Cabo Verde y que lo hacen considerando que solo el rey de Portugal podía descubrir la expediría y él dice y decidimos antes morir que entregarnos a los portugueses la Real Academia justamente zanjó este tema diciendo que los hechos históricos objetivos demuestran la españolidad oficial de la gesta marítima que culminó con la primera circulación a la tierra los hechos acontecieron así y no son materia opinable son históricos porque hubo testigos y las fuentes están a disposición de quien las quiera verificar custodiadas en los archivos sobre todo en el archivo general de Indias de Sevilla para situar la empresa de Magallanes y el Cano hay que partir de esa rivalidad entre las dos principales potencias marítimas del momento España y Portugal y en su intento de controlar el comercio de las especias unos productos como el clavo la pimienta la canela la nuez moscada el azafrán el jengibre el sándalo que se pagaban en los mercados europeos al precio de oro y los que Portugal en lo referido a la pimienta obtuvo el liderazgo con su llegada a la India el prestigio de esos productos se vio incrementado a causa de la carencia que sufrió Europa para conservar frescos los alimentos especialmente la carne y como sabemos pues era consumida a veces en un estado nada apetecible para el paladar y ahí la importancia que tenían estas especias como la canela el clavo la pimienta que permitían quizá hacerlos algo más apetitosos además de arremotizarlos además en su valor como condimento y conservante de alimentos también se buscaban otras propiedades curativas y medicinales incluso mágicas y también afrodisciazcas como la que se le atribuían a la resina del olíbano el incieso mágico nacido y recolectado en Arabia considerado como la penicilina y la viagra de la época los árabes siempre fueron los intermediarios entre Europa y Asia alcanzando las mercancías las acercaban hacia los puertos del Mediterráneo y por eso la expansión del Imperio Turco bloqueó esas rutas por lo que se hizo demasiado peligrosa por ese motivo Portugal primero por el oeste y luego España por el oeste quisieron llegar directamente por vía marítima a los puntos de producción de la espetería sin ningún intermediario la competencia surge tras la unificación política de los reinos peninsulares llevada a cabo por los reyes católicos que firmaron un tratado de paz entre Juan II de Portugal el tratado de Alcasovas de 1479 por el cual entre otras cuestiones se reconocía a Portugal su derecho a explorar y explotar en exclusiva la costa de África hacia el sur desde el Cabo Bojador muy importante este detalle ubicando ligeramente un poquito al sur de las Islas Cadenas como pueden ver en la imagen que ya estaban bajo dominio castellano Portugal disponía así de vía libre para encontrar la ruta marítima hacia la India que sería abierta por Vasco de Gama y que había otras expediciones como la de Bartolomé de 1487 alcanzaría gracias a la corriente oceánica del Atlántico Sur ese punto de descanso en Brasil y que le permitiría ya recoger ahí muchos productos que llevarían a la África y llevarían a la India como vamos a ver en un mapa posterior por su parte la corona española una vez completada a la Reconquista pues se lanzaba hacia ese mar tenebroso apoyando el proyecto de Cristóbal Colón para alcanzar la India pero por una ruta distinta totalmente inexplorada cuando Colón regresa con la errónea nueva del descubrimiento desembarca primero en Lisboa parece ser porque a causa del mar tiempo e informa al rey de Portugal antes que a los reyes católicos y así Juan II pues le perdió no perdió ni un minuto para decir que esas tiras descubiertas eran estaban bajo su competencia puesto que debajo de esa línea verde que ven aquí la línea del tratado de Alcasobas decía que todo para abajo era él cuando realmente lo que se explicaba él creía que era todo para abajo cuando realmente el tratado explica claramente que es las costas de África desde la línea de Alcasobas solamente las costas de África por lo que lógicamente se pidió la mediación del mapa en este caso Alejandro VI fue el mediador como árbitro de derecho internacional entre reinos cristianos quien emitió las conocidas bulas alejandrinas por las que se reconocía el dominio de la corona de España sobre las tierras descubiertas y por descubrir debiendo en contrapartida llevar la fe católica legalizadora a las nuevas tierras eso es algo que vemos en todas las normativas hasta incluso durante la ilustración debiendo destinar hombres capacitados para la evangelización convirtiéndose este rasgo en la principal característica de la colonización española que quedó reflejada desde inicios en el corpus de las leyes de Indias siempre protectoras de las naturales este empeño del poder político en ese trato justo a los indígenas no se dio en ningún otro caso no ocurrió ni en Portugal ni en Francia como hemos dicho y menos en la posterior colonización anglosajona con esas bulas alejandrinas se estableció un meridiano que iría de polo a polo y que pasaría 100 lenguas unos 500 kilómetros al oeste de las islas de Cabo Verde el problema es que no se fijó inicialmente a partir de qué isla y se sugerían problemas y que mediante el tratado de Tordesillas de junio de 1494 pasaría a 300 lenguas más hacia el oeste lo que permitiría a Portugal el acceso a las nuevas tierras el futuro Brasil pero las mediciones de la época como sabemos no eran exactas se sabía calcular la latitud de un punto pero no su longitud porque no sabía el tamaño exacto de la tierra por lo que el límite siempre se prestó a interpretaciones no solamente en América sino que miren estos mapas la línea pues siempre incluyendo el río de la plata dentro de la influencia portuguesa aquí vemos al otro lado del río de la plata la bandera portuguesa siempre pues siempre quedó pendiente esa reclamación fue algo pendiente justamente pues 1688 1642 como hay diferentes peticiones tendencias para poder siempre ir limando y llegar a controlar el estrecho en la parte en la parte inferior y este es el mapa que yo quería llegar es un mapa muy interesante de Diego Rivero en el cual pues vemos este fue como resultado el que se presentó en el tratado y que vemos que el antimeriano de Tordesillas debemos ser reflejado en la línea 1 con los productos se ven reflejados los puntos que los productos en el en el número 1 está la línea en el número 2 está aquí este es el norte de la isla de Borneo aquí hay mucho Canfora Alcanfor aquí vemos la línea en la isla de Gilolo Almaera el rosario de las islas de las Molucas aquí hay mucho clavo como vemos dentro del hemisferio castellano que luego se lo vendería el emperador a Portugal aquí vemos la isla de Amboina un poquito más al sur aquí se cogen las almácicas esta es Nueva Guinea el número 5 y como dato curioso aquí vemos que me parece muy interesante en Java aquí hay mucho Meidoin este es Meidoin que es el cacahuete el maní ya en el año 1529 o sea que no perdieron tiempo los portugueses lo trajeron desde Brasil porque es originario de allí la palabra la tomaron de los nativos brasileños y rápidamente distribuyeron las semillas y lo plantaron y la isla de Java fue un gran productor y hoy por supuesto no podemos hablar de comida javanesa comida indonesia sin el cacahuete ese elemento que llevaron los portugueses dicho esto pasemos a la circunnavegación y el protagonismo de Magallanes precedente procedente de la hidalguía portuguesa como vemos ahí con la Cruz de Santiago colgada al cuello y que bueno él era había sido un militar su carrera militar se había truncado por una herida que le provocó una cojera permanente y con su amigo Ruiz Faleiro un brillante astrónomo cartógrafo y experto en náutica que había tenido acceso a mapas secretos que se custodiaban en la corte portuguesa pues en uno de ellos pues vieron que se tuvo un posible paso interoceánico y bueno pues Magallanes propuso entonces a su rey pues encontrar esa ruta para llegar a la especería lo denegó y él dijo bueno pues no tengo aquí posibilidades se fue camino de Sevilla para buscar un señor que le atendiera Magallanes llegó a Sevilla único puerto de salida y de llegada del nuevo mundo con sus mapas secretos y la compañía de Ruiz Faleiro a los pocos días firmaron los documentos oficiales para desnaturalizarse de su rey convertirse formalmente en súbitos de Carlos I de España se convirtieron en castellanos quien apenas hace un mes que había llegado a la península con sus 17 años de edad por doente de su flan de natal Fernando de Magallanes se convierte en Fernando de Magallanes pero al tratarse al trasladarse con secretos de estado también se convirtió en un traidor para la corte de Lisboa y trataron de se fue tratado incluso como un sacrílego contrae matrimonio consigue elevar su propuesta hasta el mismo rey y el consejo de Indias se lo aprueba el consejo aprueba el proyecto y concertó una reunión con el monarca y de ella Magallanes aportó sus datos que demostraban que las Molucas estaban en el hemisferio español al menos teóricamente dado que gran parte de esas regiones estaban sin explorar en todo caso la corte quedó convencida de que respetaría el estado de Tor de Sillas su principal preocupación el emperador Carlos se comprometía a proporcionarle cinco barcos tripulación y provisiones para dos años la flotilla se llamaría Armada de las Molucas estaría compuesta por cuatro naos la Trinidad que sería la capitana la San Antonio la Concepción la Victoria y una carabela la Santiago que era más ligera para misiones de reconocimiento costero además el rey otorgaba a Magallanes y a Faleiro en el lado del capitán general de la flota con una autoridad absoluta en el mar y la tierra como gobernador del Maruco y el más prestigioso reconocimiento personal como era el de Caballeros de la Ronda de Santiago como sabemos Faleiro tuvo un problema de locura y al final no se marcó Carlos I ponía en juego su autoridad y el prestigio de España los banqueros armadores y prestamistas exponían su dinero en Magallanes con sus tripulaciones arregló su propia vida desde Portugal amenazaron a sus familias para que regresaran incluso se preparó como hemos dicho antes el atentado personal en Sevilla Carlos I le demostró su apoyo con los rompimientos que le hizo y no cedió las presiones que recibía desde Lisboa y Magallanes no se echó atrás por el Faleiro como acabo de decir quedó afectado y sufrió algún tipo de trastorno mental imposible de ocultar por lo que se ordenó su baja de la expedición y para ocupar su puesto se desginó a Juan de Cartagena pero con el título de personal conjunta o sea adjunto al capitán general esto traería problemas por los celos que suscitarían Juan de Cartagena además de ser capitán de la Nau San Antonio era el veedor general de la flota de las Molucas era digamos el inspector para poder prevenir cualquier tipo de fraude lo que implicaba vigilar el cumplimiento de las instrucciones del rey y por lo tanto vigilar a Magallanes este nombramiento por supuesto no debió ser del agrado de Magallanes y pronto iba a dar problemas haciendo bueno el viaje ese refrán donde hay patrón no manda marinero aunque en este caso el marinero fuera muy notable en cuanto a los números tengamos en cuenta que al final pues no subieron todos los previstos algunos se hicieron subieron en Canarias otros se bajaron en Brasil subieron en Brasil también podríamos redondear con unos números de hablar de 250 hombres entre españoles sicilianos genoveses portugueses franceses griegos flamencos alemanes un inglés de Bristol y un malayo más 11 de origen sin determinar esta diversidad es una muestra de esa torre de Bebel esa población que se movía entonces en Sevilla esa condición que tenía de puerta de América una ciudad riquísima como fueron luego posteriormente las ciudades americanas no esas ciudades negras que se presentan en los videojuegos que se hacen leyenda negra sobre la ciudad la capital sevillana como una ciudad sucia llena de donde la inquisición mataba a la gente en cuanto a la armada mandada inicialmente por Magallanes recordamos que fueron esas cinco naves que les pongo ahí y que solo dos llegaron a las Molucas la Trinidad y la Victoria siendo la Victoria la que culminaría la vuelta los capitanes serían Fernando de Magallanes de la Trinidad Juan de Cartagena de la San Antonio Gaspar de Quesada de la Concepción y el tesorero general Luis de Mendoza de la Victoria y el portugués Joao Serrano de la Santiago y otro piloto y por piloto de la casa de contratación Esteban Gómez de la San Antonio que fue el que desertó y luego sería enviado por el emperador Carlos para intentar un acceso por la costa noroeste por Canadá no lográndolo porque en aquel momento hubiera sido imposible había los fríos perpetuos seguramente la zona de tierra de Bafín en Canadá estaría bloqueado por el hielo en resumen había en la expedición tres capitanes portugueses y dos españoles entre la tripulación se encontraba Juan Sebastián Elcano quien contaba con 30 años de edad era de una familia de armadores había tenido su propio barco había estado en las campañas de Orán y Trípoli y luego pues había estado con el gran capitán en Nápoles Magallanes bueno pues fue maestro de la nueva confección era un hombre de una gran experiencia balenera también se enroló Antonio Pigafetta natural de Vicenza una ciudad italiana y que había llegado a España al servicio del nuncio del Vaticano era un digamos un hidalgo un noble no tenía experiencia ninguna en el mar pero sus credenciales le permitieron embarcarse como sobresaliente o sea un que podía hacer sustituir cualquier sustitución cualquier oficial por lo que podía bueno pues era un hombre era un hombre culto era un hombre muy sociable de gran fuerza puesto que fue uno de los supervivientes estuvo un pequeño accidente en las Filipinas pero bueno pronto se ganó la confianza de Magallanes quien encargó redactar el diario de Abordo existen otros testimonios el derrotero de Francisco Albu un piloto Ginés de Mafra el piloto de y superviviente de la Trinidad un marino portugués y un piloto genovés León Palcaldo además del relato de Massimiliano Transilvano que era el secretario del emperador que recogió información una vez que regresaron de vuelta tras casi 12 meses de preparativos y justo antes de partir la tripulación podemos imaginar esa maravillosa escena en las atarazanas de Sevilla a una mesa solemne en la iglesia de Santa María de la Victoria en el barrio de Triana donde Magallanes recibió el estandarte real y juró fidelidad al rey a continuación los capitanes hicieron lo mismo juraron obediencia a Magallanes declararon que se les seguirían dondequiera que les llevase y el 10 de agosto de 1519 la flota se despidió de Sevilla disparando salvos de artillería y extranjiendo el cual alquil una escena maravillosa que podemos imaginarnos que ojalá alguien se atreva a reflejarla en una película antes de salir a la mar oceana pues deberían esperar y buscar mientos favorables hubo que bajar con marineros prácticos que no era fácil el bajar hasta Sanlúcar de Barrameda durante la espera pues Magallanes fue dando iniciativas órdenes bajando materiales equipos que faltaban normas de disciplina como iba a ser la vida a bordo normas que bueno pues según el cronista no fueron bien aceptadas por todos los capitanes y en esos días pues Magallanes también redactó su testamento un hombre muy celoso lógicamente que chocó con esa persona conjunta que debía de compartir la dirección el rumbo la travesía atlántica comenzó el día 20 de septiembre de 1519 y capitán general ordenó hacerse a la mar se generarían esos primeros enfrentamientos por no darle rumbo hubo una violación de un grumete antes de crucer al Atlántico hubo una gran tormenta y bueno pues en dos ocasiones verían el fuego de San Telmo una vez que llegaron a las costas americanas el culpable de esa violación sería ajusticiado y bueno pues este fuego de San Telmo que es esa especie de fenómeno fotoeléctrico que se desarrolla en las tormentas que se iluminan los mástiles ocurrió dos veces en el Atlántico otra vez en la Patagonia y otras dos veces según refleja Pigafetta en el Pacífico en Filipinas muy interesante ellos hablan cuando se iluminaba un palo decían que era San Telmo y luego había pues también hacían San Nicolás y Santa Clara cada vez se iluminaban los tres los tres palos y bueno pues sería el primer paso para el establecimiento esas grandes rutas comerciales este es el recorrido que les expongo ven la primera parte en la parte inferior ven la deserción de la de la nado de Esteban Gómez como regresa a regresa a España como hay otra que se pierde en San Julián hay una una gran una gran tempestad se pierde una y en San Julián son los hechos en los cuales bueno pues Juan de Cartagena sería justiciado porque se enfrentaría directamente con 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 Magallanes y bueno pues habría serían sentenciados muchos a muerte pero si se hubiera aplicado la sentencia a todos pues se habría quedado sin tripulación hubo que perdonar a muchos de los levantados entre ellos estaba estaba el cano porque si no no quedaba la gente luego se pasó el estrecho de Magallanes hubo una grandísima pericia puesto que no hubo ni un solo fallecimiento en el paso del estrecho lo cual indica la valentía y la fuerza de Magallanes como capitán es más él llamó a ese espíritu de los castellanos a sobreponerse los propios marinos castellanos tenían ese recelo hacia 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 él como portugués que pensaban que en cualquier momento les iba a abandonar y se iba a ir con los portugueses cosa totalmente falsa puesto que él había dado el paso y no podía volverse atrás él había dado ese paso su casa ya no existía en Portugal y él no tenía más remedio que seguir siendo castellano llegan a las Filipinas y de esas tres embarcaciones que sobreviven pues después de los incidentes en el cual muere Magallanes ese banquete en el cual se les invita y muere otra parte de la publicación de la población de la tripulación finalmente pues hay que quemar hay que quemar otra nave la Concepción puesto que no tienen tripulación y a partir de ahí quedan dos naves la Trinidad y la Victoria van a salir las dos ya desde desde las Molucas pero desgraciadamente la Trinidad hace aguas entonces bueno pues concretan que la Trinidad se va a quedar allí a reparar tuvieron casi dos meses de reparación y tratar de volver a Nueva España participaron con una gran iniciativa y una gran ayuda tal como recoge Epigafeta los carpinteros locales más de 200 con la Uyudaron pero parten hacia el norte empiezan a sufrir tormentas estuvieron a punto por la altura en la que llegaron de encontrar la corriente de Curosivo pero no lo logran casi ocho meses de ida y vuelta imagínense ya le había dado tiempo a llegar a España a Magallanes y él tuvo la desgracia de que regresa es capturado le quitan todo lo que captura Antonio de Brito y cuando él pide que levante el acta le dice como le vuelvas a pedir te cortamos la cabeza y te colgamos de los palos de las antenas como se le llamaba y bueno pues tuve que quedarse que quedara el prisionero y esa es la vivencia que tuvo de esta forma quedan reflejadas las rutas comerciales entre España y Portugal las rutas españolas quedan por el Atlántico y por el Pacífico y las rutas portuguesas a través del Índico en esta transparencia les presento superpuesta la circunnavigación con el recorrido que tiene previsto y que está ejecutando Agnie con el barco deportivo el Prost ya se pasó el estrecho de Magallanes actualmente se encuentra el barco el Prost detenido en el club náutico del Callao y se calcula calculamos que en el plazo de mes mes y medio se podrá reiniciar el regreso en función de cómo evolucione la pandemia en Perú para poder atravesar el Pacífico llegar a a las islas marianas a Guam que no se va a llegar en tiempo como se quería llegar coincidiendo con la llegada de Magallanes que precisamente sí ha podido lograrlo ya ha llegado allí está el buque escuela Juan Sebastián Elcano y de ahí ya pasar las Molucas en este caso atravesar el Índico el siguiente tramo llegar hasta Buena Esperanza parando en la isla de Diego García y desde ahí regresar hacia Cabo Verde con la salvedad de una vez que se llegue a Cabo Verde la idea es cruzar el Atlántico llegar a las Antillas que fueron españolas llegar a Puerto Rico Cuba y Florida para comunicar la buena nueva de que se ha dado la vuelta al mundo en la conmemoración y de ahí regresar a Sevilla en septiembre de 2022 tengo la suerte de que estoy colaborando con esta expedición recopilando datos de sus sentidos sus sentimientos las experiencias y los estoy poniendo en paralelo con el relato de Pigafetta con los relatos de Transilvano de Albo para en 2022 lanzar una publicación poniendo en paralelo esos recorridos y que espero que resulte delarrado y una cosa muy interesante que está haciendo la Agnie es bueno pues todos sabemos el gran problema que existe en la actualidad desde los años 50 en una forma brutal empezaron a caer a caer en el mar pues todos nuestros residuos plásticos actualmente bueno pues sabemos que ya los que se empezaron a caer en los años 50 ya se han convertido en unas piezas minúsculas microplásticos y el PROS va recogiendo muestras en profundidad en superficie de la presencia de microplásticos para que con esas muestras poder que el Instituto Español de Zonografía poder elaborar un informe que ayude a sacar una serie de conclusiones sobre el mantenimiento sobre la salud de los mares les quiero plantear en este mapa que considero muy interesante para que vean que 100 años después de la navegación 100 años después de la navegación pues Juan Sebastián Elcano no existía de cara a la historia europea este es el mapa que recoge de William Cornelio Schauten en el cual se ve su circunnavegación la he iluminado en rojo para que vean hizo el recorrido por el sur del Índico y la cual vemos a un Schauten que mira de frente al observador controlando con la mano derecha esa esfera armilar en frente de él está Magallanes que le mira sobrecogido con los ojos abiertos admirándole y él está siendo coronado como el nuevo colon y en esos cuatro medallones están otros cuatro navegantes considerados como los otros circunnavegadores Drake Van Nort Cavendish y Spielberg no digo nada en la siguiente hubo otra versión para que vean que es un olvidado el cano hay una versión de este mapa un poco anterior en la cual están esos cuatro mismos marinos en el centro está Schauten y Magallanes y los dos naves capitanas que dieron la vuelta al mundo el Eindrack la Concordia de Schauten y aquí en la izquierda ven que está la nueva Victoria la nueva Victoria que realmente dio la vuelta con el cano pero ya 100 años después el cano es como si no existiera antes de terminar bueno ya terminamos como conclusiones yo me atrevo a decir que la búsqueda de recursos la aventura el anhelo de unas mejores condiciones de vida la riqueza el conocimiento científico la agilización el mito como un motor de exploración fueron todos ellos factores que influyeron en la organización de aquellas expediciones y las mentes de los que se enrolaron aquellos hechos significaron el inicio de la primera globalización cuyo pistoletazo de salida fue esa primera friconavegación que nace en tiempos de crisis surgida por el bloqueo de las rutas comerciales con Asia a raíz de la coída de Constantinopla en manos del Islam de aquellos grandes hechos y descubrimientos obtenidos en medio de situaciones adversas y de tremenda carencia que no se alcanzaron contando con los mejores medios técnicos y materiales podemos sacar algunas útiles enseñanzas como que la actitud positiva frente al futuro supuso ser el arma más poderosa para generar y lograr cambiar esta actitud se puede aplicar tanto a estructuras sociales de todo tipo familias organizaciones naciones como a los individuos ayudándolos a lograr la plenitud total en su vida personal aunque aquel primer viaje al maluco supuso la compensación económica de la inversión inicial en ningún caso compensaría la enorme pérdida de vidas humanas de aquellos marineros olvidados y de todos los que le siguieron hasta alcanzar el tornaviaje y más tarde durante la existencia del Galeón de Manila durante la Ilustración ejemplo de aquella culminación de esa globalización que alcanzó hasta el último viaje del Galeón aquel 19 de julio de 1815 la búsqueda de ese camino alternativo hacia la especería fue lo que empujó a esa aventura oceánica y cuando aquellos 18 espectros humanos aquellos despojos de la expedición de Magallanes pusieron de nuevo el pie en Sanlúcar no eran conscientes realmente de que estaban cambiando el mundo para siempre tal y como era conocido hasta el momento pero acababan de dar el primer paso hacia esa primera globalización comercial se corroboraron teorías geográficas como la de Aristóteles sobre la realidad de la Tierra además se comprobó que la dimensión del planeta era muy superior a lo imaginado y a veces se llegaba a pensar si Magallanes realmente hubiera sabido lo que él esperaba se habría atrevido a cruzar se quería que estaba mucho más cerca igual que Cortés se quería que era un golfo que había que cruzar y se llegaba a la India se recorrieron 14.460 lenguas 60.440 kilómetros la dimensión de la Tierra para Magallanes antes de iniciar la expedición eran 34.822 kilómetros en el Ecuador cuando realmente eran 40.075 se salvó el obstáculo continental americano atravesando el paso existente por el sur a través del estrecho que llevaría su nombre y de esta manera quedó confirmado que América era un continente diferente de Asia separado por una inmensidad oceánica y se intentó durante muchos años buscar un paso por Centroamérica intentó Pineda que dio la vuelta a todo el golfo y a pesar de eso siempre en los textos se hablaba del estrecho dudoso incluso se llegó a pensar a maquinar sobre un posible paso artificial hacerlo a través del lago Nicaragua se hizo durante los Austrias y durante los Borbones el virrey Bucarelli mandaría un ingeniero a Crame para que por la zona de Tehuantepec hiciera un estudio para poder hacer un paso de obra se nombraron decenas de accidentes geográficos cabos bahías islas a lo largo de esa increíble navegación el sectoral español el sectoral cristiano se quedaría sembrado por toda la geografía se conocieron nuevas plantas animales que fueron descritos detalladamente y se dieron a conocer nuevos tipos humanos costumbres creencias convirtiéndose pigafeta aparte de sus dotes como botánico y biólogo que no puso freno en sus descripciones de fauna y flora auténtico en un auténtico antropólogo llegados a Cabo Verde realizó sin saber un gran descubrimiento pues revisando los cálculos y a la vista del rigor de las anotaciones de sus pilotos como Albo y Mafra pues se percató de que según sus anotaciones era miércoles pero realmente los portugueses les dijeron que no, no era miércoles que era jueves lo cual se corroboró cuando llegaron a Sevilla el día 7 de septiembre y no el 8 Pigafeta sin darse cuenta había descubierto que se había percibido de la línea internacional del tiempo causa de que en el viaje de circula de vacación hacia el oeste se pierda un día que se gana si se hace hacia el este así si la llegada casual inesperada a América fue importante al convertir América de extremo oriental de Asia en el extremo occidental de Europa hemos de subrayar que la culminación de la vuelta al mundo del cano significó el hecho global más importante de la modernidad desde todos los puntos de vista que planteemos desde el comercial el económico el científico el cartográfico el folclórico el cultural el musical la gastronomía así como en el campo sanitario todo cambió desde los olores de los mercados sembrados ahora de aromas de las especias hasta los colores de las ropas la música la multiplicidad de los barrocos hispanos todo se transformó radicalmente así llegó Asia España a España y Europa a través de Nueva España la visión general cambió y nada fue igual a partir de ese momento hoy día como curiosidad y botón de muestra de esa globalización de nuestra lengua y lo que con ella viajó entre continentes podemos citar los alimentos ya sabemos la patata el pimiento pero imagínense uno que llegó a África y otro que llegó a Asia cuando se habla del ugali sima sembe o pozo que es el alimento básico en África Oriental en Tanzania y en Kenia es la base alimentaria no es ni más ni menos que una papilla de gachas parecida al porridge inglés está hecha a base de maíz ese maíz desconocen cuál fue su origen no son conscientes de que ese alimento viajó a Europa con los españoles desde Nueva España hasta México globalizándose de esta manera gracias a las rutas españolas y portuguesas y en cuanto a Asia la globalización del picante ¿quién podía imaginar hoy un curry o un vindalú sin el chile que había venido de Centroamérica de Mesoamérica que llegó a Asia? bueno pues eso no sería posible si no fuera por esa globalización en la cual la gastronomía cambió y los sabores del mundo quedaron globalizados y allí bueno pues como el máximo exponente de globalización al otro lado del mundo como mudo testigo de la herencia española en Malira pues queda de una monda indeleble la huella en la pontificia y real Universidad Católica de Santo Tomás de Filipinas que está regentada por la Orden Dominica que es la universidad más antigua de Asia actualmente la universidad católica más antigua del mundo fundada aquel lejano 28 de abril de 1611 por el arzobispo Fray Miguel de Benavides yo digo que los recuerdos de esos eventos que no son solo historia de España es historia universal debe ser considerado como una inestimable oportunidad para generar y renovar esos flujos de intercambio de doble dirección en todos los ámbitos del conocimiento la economía la historia todos nos debemos de unir con esos pueblos y hacer que ese asentamiento y poblamiento que se preconizaba durante las leyes de Indias y con el caleón de Manila nos estrechen más nuestros lazos con nuestros manos americanos y del pacífico yo les doy la gracia por su asistencia por su paciencia y bueno fruto del valor más importante que compartimos como hemos dicho que es el amor ese valor que es tan importante que no es rencor no es revanchismo un amor que sobre todo que es responsabilidad e inquietud y sobre todo que es consciente y racional además de apasionado pues solo podemos vivir como he dicho antes lo insisto vivir y luchar por algo que amamos solo podemos amar aquello que respetamos y para respetar algo hay que conocerlo tenemos que tener un corazón un amor en nuestro corazón y amor en nuestra mente y como hablamos de inquietud me gustaría recordar ya para terminar esa fábula de Ramiro de Maestu que es interesantísima que habla de la inconsciencia de poner oídos sordos a las mentiras levantadas contra España y el español él dice el no enterarnos es inconsciencia y la inconsciencia es una forma de muerte lo característico de la conciencia es la inquietud la vigilancia constante la perenne disposición a la defensa ser es defenderse la inquietud no es un accidente es el ser propio es nuestra propia esencia como seres humanos y lo refleja al relatar esa maravillosa fábula latina en la cual dice érase una vez la inquietud que cuando cruzaba un río y vio un terreno arcilloso cogió del suelo un pedazo de tierra y empezó a modelarlo con sus manos mientras reflexionaba en lo que estaba haciendo se le apareció Júpiter y la inquietud le dijo que por favor infúndele vida el espíritu de la vida a este pedazo de tierra que había modelado Júpiter lo hizo de buena gana y entonces inquietud le quiso poner su nombre y Júpiter dijo no, no no puede tener tu nombre yo le he dado el espíritu se tiene que llamar como yo entonces hubo una disputa entre ellos y entonces la propia tierra se levantó y dijo que bueno ya que estaba hecho con su propio material debía de llamarse tierra entonces ante esa disputa llamaron a un juez imparcial a Saturno y Saturno que es el tiempo se enteció justamente dijo tú Júpiter porque él has dado el espíritu te llevarás su espíritu cuando muera tú tierra como le has dado el cuerpo te llevarás el cuerpo cuando muera pero tu inquietud por haberlo modelado tú lo poseerás en vida pues somos seres humanos estamos estamos hechos de inquietud y si no no somos nada y estaremos en manos de manipuladores profesionales y es como si estuvieramos muertos en vida muchísimas gracias muchísimas gracias a ti José Antonio bueno puedes darle a dejar de presentar y te veamos mucho mejor y tengo que decir que la inquietud anida precisamente nuestros corazones y esa inquietud precisamente por conocer nunca se va a perder pues con personas como tú y pues personas también como los que nos acompañan todas las noches nuestro público que quieren precisamente pues desvelar esas dudas y esos misterios precisamente que anidan en sus corazones y para ello vamos a dar ahora el turno de preguntas ese momento dinámico vamos a empezar justamente en primer lugar con Miguel Ángel López de la Asunción mi compañero y cofundador de este grupo de Facebook Locos por nuestra historia adelante Miguel Muchísimas gracias Alfonso José Antonio muchísimas gracias A vosotros Perdóname que es que acabo de ver un saludo de Clark Lintiaco un gran amigo de las islas norianas de WAM somos amigos nos conocimos aquí en España es un experto conocedor de la cultura española hispanoparlante profesor en Estados Unidos un gran políglota de japonés en fin siento una gran admiración por él y gracias por haber por haber saludado Clark Perdóname Tengo que decir que también le conozco personalmente porque vino a una feria del libro de Madrid en la cual le estaba firmando y vino a saludar y le tengo gran aprecio hace también muchos años que le sigo en Facebook en las redes sociales y también le mando un afectuoso saludo pues yo no me canso de escucharte macho yo he tenido la suerte de escuchar muchas conferencias tuyas alguna de temática muy similar y la verdad es que es un auténtico placer y un honor contar contigo hoy y es que nos eres un comunicador excelente nos metes como si nosotros fuéramos en esa expedición y yo que tengo bastante imaginación a veces para bien y otras para mal quiero decir que a veces me he jugado muy malas pasadas me estaba imaginando esos marinos llegando después de más de dos años de esos 18 esos 18 supervivientes llegando a o viendo la costa de Sanlúcar de Barrameda en el mes de septiembre del 21 y quizás acordándose de todo lo que habían pasado de sus compañeros que habían partido de Sevilla y quizás ese momento agridulce de llegar a la patria o a España de nuevo y muchos de ellos para mí es bonito ese momento pero yo me imagino el momento cuando salen de las Molucas que ¿qué les queda por hacer? Madre mía lo que les espera de hecho ahí hubo muchas hubo deserciones hubo gente que desapareció yo prefiero quedarme aquí porque cruzar el Índico por donde quiere cruzarlo que es en línea recta hacia África eso era incierto era inseguro de hecho bueno no tenían comer arroz hervido sin nada más cuando llegan a la isla de Ásterdam y le dan una vuelta entera la tempestad no les deja parar podrían haber cogido a lo mejor aves, huevos algún mamífero marino pero nada no pudieron nada tuvieron que seguir era hambre 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 debió ser algo impresionante yo creo me gustaría que algún director de cine se aventurara y esta odisea y otras muchas la llevará al cinema todo el tiempo no des ideas José no des ideas no des ideas ya 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 se pone fíjate como era esta gente que luego en las posteriores expediciones la de Loaiza se alista el cano se alista Hernando de Bustamante un extremeño un extremeño rodeado de agua por todas partes y que supongo que era el momento de fallecer y de aquí me mandaría a mí meterme en esta segunda yo te aseguro que sobrevivo a la primera y lo más cerca que me quedo del mar es en Requena y no me acerco más o por ejemplo el contrapaeste Hans yo creo si no me equivoco que es el primer hombre que da dos veces la vuelta al mundo porque posteriormente se alista y creo que es el único superviviente si no leí mal Hans Bergen muere al llegar a Lisboa de los cuatro supervivientes de la nave que capitinaba Gómez de Espinosa es uno de los que llega pero al final muere allí en Lisboa pero hay otro Hans Hans Dakis Grand que posteriormente también se va se va a Nueva España y desde allí inicia un tercer viaje un tercer viaje a Moluco de los que van con Loaiza que se van con la nave que llega hasta Nueva España pues hay gente que se embarca y cruza con Saavedra cruza al Pacífico y se quedan y se quedan allí otra vez porque no saben volver Yo no sé esta gente de qué estaban hechos de qué pasta y únicamente dejar patente pues mi admiración mi admiración pues a otra gente vamos nosotros no somos ni vamos ni un chiste de esta gente ni por sus valores ni por su condenor resistencia y únicamente agradecerte pues tanto con tu libro anterior Españoles olvidados de Norteamérica que también como este Españoles olvidados del Pacífico que nos haya dado a conocer y hayas traído a la vida también traído a la vida siempre yo creo que te lo comenté una vez que un lector me había dicho algo muy bonito y creo que era descendiente de uno de los últimos de Filipinas me dijo que cada vez que leía el libro o que alguien leía el libro traía a la vida a su tatarabuelo y que nos daba las gracias por eso yo tengo que darte las gracias por traer a la vida tantas veces como se leen tus libros a tantos y tantos españoles olvidados y nada muchísimas gracias José gracias muchísimas gracias Miguel muchísimas gracias José voy ahora a dar la palabra precisamente nos vamos con Domingo González Santos que tiene la mano levantada adelante Domingo hola buenas noches bueno ante todo dar la enhorabuena al señor José Antonio la verdad ha sido una exposición exquisita tanto en contenido como en la manera de expresarlo ha sido he llegado un poco tarde pero la verdad me ha parecido impresionante mi pregunta es no es exactamente dentro del ámbito histórico pero bueno creo que roza a lo político mi pregunta es la siguiente y es sencilla usted cree que aparte esa desidia que tienen las instituciones españolas ahora por dejar de reivindicar esa vuelta al mundo y cualquier otra cosa que sea de reivindicación de la historia española en este caso que nos corresponde por el tema que acaba de exponer pero bueno por cualquier otra cosa que está exponiendo aparte de el odio visceral que puedan tener por todo lo español la cultura el idioma por todo puede que usted cree que puede haber otro motivo distinto a ese odio por quien nos gobierna ahora en este momento porque de verdad no 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 puede yo por lo menos no me cabe otro otra idea yo le puedo poner un ejemplo por ejemplo cuando estuvimos viendo el último tema de Gibraltar que tuvimos una idea impresionante una oportunidad impresionante para reivindicar una serie de cosas en el momento en que Gran Bretaña se sale de la Comunidad Europea mi madre decía bueno pero como son tan tontos de hacer esto no 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 es que son tontos es que lo hacen aposta para destrozar todo lo posible los intereses de España aquí creo que está pasando lo mismo cree que aparte de eso puede haber otra motivación yo creo que hay fundamentalmente fundamentalmente una gran ignorancia tenemos la desgracia de que vamos a cualquier país de Europa y sea la tendencia que hay no hay una una tendencia que sea digamos vamos al Reino Unido uno un grupo que sea anti británico y otro que sea pro británico no todos son británicos tienen una idea común de esa política exterior que no varía con el tiempo desgraciadamente en España parece que cierta tendencia para 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 va en su ADN el ser anti español yo creo que eso es lo que nos perjudica porque ha asumido hay una parte que ha asumido esa ignorancia de la leyenda negra ha sido interiorizada y lo vemos que lo trato en uno en el libro que escribí sobre la leyenda negra que hablo después de la leyenda negra tratándola como como surge en diversos puntos de Europa pero como es asumida por los los nacionalismos periféricos toda esa toda esa información que hay negativa respecto a España la asume el separatismo vasco la asume el separatismo catalán yo creo que fundamentalmente hay una base de incultura y con en mi opinión puede ser que esté equivocado pero creo que el sistema educativo que divide la educación en 17 en 17 sistemas educativos que eso creo que es uno de los errores más graves que se han cometido desde la transición es una una desidia no calculada con los consecuencias que va que está produciendo puesto que se han convertido digamos en pequeños en pequeñas naciones que se crean una propia historia y que bueno que parece que que bueno llegan y ponen un se me ocurre ahora el monumento que hicieron a a a a a Domingo Bonechea en las islas Taití donde han pusieron un cartel de como como si un vasco hubiera ido allí y hubiera puesto hubiera ido a 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 bueno pues es así y como siempre decimos los terruños el vasco que hizo esto lo tal no había una una visión de la corona española el propio virrein que le llamó el rey Amat y Yuñent era catalán pero era español él era formaba parte cuando se habla muchas veces de las expediciones en América vemos que mi idea de centrarlo como como españoles olvidados todas las expediciones que hicieron al norte bueno la expedición de coronado la expedición de tal no había una visión un proyecto de corona en todas esas expediciones que hicieron hacia Norteamérica había un objetivo que era buscar un paso por el norte lo tuvo Juan Doñate lo tuvo coronado lo tuvo en inspecciones pequeñas como como espejo era tenían una había un proyecto desgraciadamente eso no se enseña actualmente entonces eso es lo que da cuerpo a ese digamos amar luchar por algo que amas y por lo que conoces lo he dicho en ese en ese en ese silogismo tan sencillo si realmente se preocupan de que estemos desinformados bueno pues el embaucador es el que se lleva el gato al agua es lo lamentable yo creo que es una lucha y que gracias a foros como este podemos meditar y podemos mentalizarnos y ser capaces de transmitir a los que nos rodean que realmente debemos estar orgullosos no de una forma patriotera sino con los defectos que tenemos que tenemos muchos y asumirlo lo bueno y poder proyectarnos hacia el futuro es así esa es la solución lo que podemos hacer es tirarnos patadas sobre nosotros mismos claro tenemos sufrimos la desgracia que actualmente tenemos en el en el cuerpo gobernante gente que dice que no puede decir la palabra España eso es uno de los lamentos más importantes y más dolorosos que estamos sufriendo pero como que no puede decir la palabra España que tiene que hacer contorsionismo para hacerlo está en internet los vídeos realmente es doloroso y es muy triste si por eso le comentaba que si aparte de eso habría otra motivación por ejemplo cuando ha comentado lo de hacer una película el compañero Miguel Ángel sobre los últimos de Filipinas sabe perfectamente lo que pasó con la última película a mala idea a embarrar la historia heroica de España entonces yo creo ya tenemos sobre la circunabnegación vamos yo estoy seguro que la vibración del grumete de una hora son tres cuartos de la de la película si supongo que si pero muchísimas gracias por su respuesta y enhorabuena por la conferencia muchísimas gracias Domingo muchísimas gracias Domingo por tu fidelidad y un abrazo muy fuerte y ahora voy a pasar precisamente el Atlántico justamente el tema de esta exposición y nos vamos a ir a Venezuela nos vamos a ir al otro lado a nuestros hermanos venezolanos y vamos a ir con Antonio con la Fundación Horacio Ducharne adelante Antonio muchas gracias muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel otra vez por esta extraordinaria oportunidad de escuchar un exponente como don José Antonio Crespo realmente una exposición bellísima emocionante trató de resumir en pocos minutos una epopea un hecho tan trascendente como fue la circunabnegación del mundo sí José Antonio yo tengo dos preguntas y un comentario también acerca de todo lo que puso en esta emocionante bellísima y sus palabras me hacen recordar lo importante que es la historia la historia como madre de la ciencia la historia como fuente de legalidad y como estudio del pasado comprensión del presente y proyección del futuro no puede ser escrita por cualquier persona es importante que los historiadores sean hombres justos honrados honestos y sobre todo valientes para decir las cosas con la verdad como usted trató de inspirarnos en su introducción la primera pregunta es sobre un hecho que a mí me me llamó mucho la atención aquí en Venezuela un escritor notable llamado el doctor Arturo Glar Pietri ya fallecido él escribió un texto llamado Valores Humanos donde él básicamente revisaba todos los episodios importantes de la humanidad y uno de los episodios era precisamente la circunnavegación del robo por parte del cano en la expedición capitaneada también por los magallanes y una cosa que él menciona a mí me golpeó mucho porque yo conozco bastante detalles de esta expedición y admiro mucho todas las acciones que emprendió España en el momento pero él dice que cuando llegan a a a a a a a a Filipinas en la expedición en ese momento se culmina la primera circunnavegación del mundo ¿por qué? porque aparentemente con magallanes iba un sirviente malayo o de segú o de de esa isla llamado Enrique y ese sirviente estuvo con magallanes desde que magallanes estuvo sirviendo al rey de Portugal en las Molucas allí lo contrató lo compró no sé y se lo llevó consigo y parece ser que magallanes siempre estaba con este sirviente malayo o de cebú al punto tal de que cuando llega a Filipinas el sirviente está con él y queriendo o no ese sirviente llamado Enrique se convierte según este historiador venezolano Arturo de la Pietri en el primer hombre que le da la vuelta al mundo sin querer ser mi pregunta un poco es es fidedigno auténtico la 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 existencia de ese sirviente de magallanes es una pregunta la la otra pregunta que tengo es acerca de usted mencionó el ataque o la la guerra que existía entre los otomanos y los portugueses bueno claro una vez tomada la ciudad de Constantinopla España y Portugal en primer lugar comenzaron a explorar y a buscar otras rutas hacia las especies porque los otomanos se le habían cortado la ruta y usted mencionó precisamente que inclusive cuando los portugueses rodearon el cabo de buena esperanza cuando llegaron al océano índico esto no pasó desapercibido por parte de los turcos otomanos que no estaban contemplativos viendo como portugueses y castellanos exploraban otras rutas sino que trataron de bloquearlos como por ejemplo mencionó el caso en el índico de esta expedición portuguesa ahora bien yo tengo entendido que existe un mapa turco otomano este famoso mapa de Piri Reis del año 1513 que es anterior a la expedición de Bartolomé de Solís en el río de la plata de la plata y el mismo Magallanes el cano en el estrecho donde aparentemente se hace una detallada descripción de la costa patagona tanto atlántica como pacífica como queriendo insinuar de que de alguna manera este comandante turco Piri Reis conocía algo o sabía algo acerca de esa zona del mundo antes de que se hiciera todo esto aparentemente esa información la obtuvo también de los portugueses o de otras fuentes no está claro el asunto pero me gustaría preguntarle que tal vez Magallanes así como creo sospechar que Colón tuvo acceso a ciertas informaciones conocimientos digamos así secretos que los portugueses tenían y que de alguna manera mantuvieron siempre resguardado que no saliera el público común de forma tal con eso poder garantizar el control sobre las rutas comerciales hasta que digamos los turcos podían estar como decir en conocimiento de muchas cosas antes de la expedición de Magallanes y el primero final que le quería hacer acerca del conocimiento sobre el tamaño de la tierra como nosotros sabíamos Eratóstenes había calculado el tamaño de la tierra el siglo II a.C. allá en Alejandría por lo que me parece creer que el tamaño de la tierra de alguna manera era conocido por todos estos hombres pero que tal vez ese conocimiento lo utilizaban o manipulaban como usted también dijo para ganar cierto beneficio y que de esa manera podían por ejemplo convencer a los incautos o a los ingenuos acerca de alguna aventura o no entonces también pienso yo que Magallanes y tal vez otros navegantes sabían de que la tierra era bastante grande pero que ocultaban esa información que piensas al respecto muchas gracias y me encantó mucho su conferencia don José Antonio y me gusta mucho el amor que le pone a todo esto muchísimas gracias vamos con la la primera la primera era relación con Enrique Enrique el serviente Enrique era malayo efectivamente si hablamos de dar la vuelta al mundo vamos a hablar de dar la vuelta al mundo desde el principio a fin no dar la mitad y luego la mitad de hecho no hubo digamos esa una mitad exacta puesto que Enrique era de Malasia y estamos hablando de Filipinas había una distancia y también se dice que con la tendencia la idea portuguesa de que fue Magallanes el que dio la vuelta al mundo puesto que había dado media vuelta en un sentido él conocía cómo se iba a Malasia a Malaya la península Malaca y luego llegó hasta Filipinas pero realmente no cerró el círculo él había ido a la India pero no había no había estado en las Molucas quien sí había llegado a las Molucas era su amigo Francisco Serrao y de hecho él tenía el plan de encontrarse con Francisco Serrao Francisco Serrao los portugueses le habían dado ya orden de retirarse de las Molucas pero él estaba en la misma idea de reclamar las Molucas para España de hecho creían que iban a encontrarse él con una diferencia de unos pocos meses muere un poquito antes asesinado en en aquel enfrentamiento en que se embarca erróneamente a Magallanes y Serrao él muere y se cree que fue envenenado por los propios portugueses para que no hubiera ese encuentro puesto que no había digamos una posición formal de las Molucas lo que es cierto es que luego mandaron a Antonio de Brito y a la factoría que habían montado los españoles la desmontaron yo sí y luego este Enrique deserta y se va cuando muere cuando muere Magallanes pues deserta y se va con los indígenas sí participó pero realmente digamos el dar esa vuelta al mundo consciente de dar toda la vuelta completa el que la completa es el cano de sus 18 hombres que tanto Enrique como Magallanes habían estado por la una parte y luego vieron la otra pues sí también tampoco se trata de si lo importante es digamos la ejecución final esa es una parte luego la segunda pregunta era en relación con el mapa de Pirirreis el conocimiento los portugueses sí los portugueses tenían he hablado de las expediciones secretas de ahí pasaron creo yo a los turcos a la confección de ese mapa y se fijan es muy curioso está en ese mapa que he puesto del planisferio de Cantino el detalle de que aparece por ejemplo la Florida aparece como península no como una isla los portugueses en sus expediciones secretas habían llegado a la Florida no he entrado en el detalle por ejemplo en Terranova yo ese planisferio de Cantino lo he aumentado muchísimo y he mirado toda la costa exterior de Terranova y la he comparado con el mapa actual de Terranova variando la orientación pero está exactamente todas las puntas todos los islotes todos los pequeños golfos que tiene la isla de Terranova por la parte exterior atlántico están reflejados en ese mapa y estamos hablando de 1502 los portugueses ya sabían que podía haber un posible paso por el norte por eso tiene y dice no, por aquí no pasas porque esto me lo tengo que quedar yo y luego cuando miramos en ese planisferio del Cantino vemos está dibujada la Patagonia en 1502 está deformada y arrastrada para que esté dentro de su área de influencia pero está dibujada y estoy convencido que las expediciones portuguesas secretas llegaron hasta la Patagonia incluso le dieron la vuelta si es que aparece en el mapa en 1502 esas expediciones secretas existieron pero ocurre que esos secretos se guardaban muy celosamente cuando llega cuando se aventura allá en Magallanes él tiene conocimiento que hay un paso por supuesto esas expediciones secretas esa información existía y él es el que se lanza a hacerlo esa información secreta se mantenía muy celosamente de hecho ¿quién puede decir que los portugueses y luego los españoles no sabían de la existencia del continente australiano? si es que vemos tú te fijas en muchísimos mapas que podríamos poner como ejemplos y vemos la península de Carpentaria pone B.H. escrito con letras pone B.H. tierra de B.H. y es que eso es la península de Carpentaria y está dibujado en muchos mapas se ve el mapa cortado y un poquito y ahí está luego el golfo está perfectamente dibujado Australia lo sabían lo que ocurre que no interesaba políticamente decirle a otras potencias y cuando Cook va al Pacífico él tiene claro a dónde va tiene claro a dónde va puesto que había tenido pilotos había pilotos portugueses y españoles que habían sido capturados y cuando el año que está Manila en manos de los ingleses se produjo por Darlimpel un saqueo sistemático de toda la información cartográfica por eso cuando viaja al Pacífico dice que la isla Mesa vecina los monjes Hawái no existen y las dibuja un poquito más al oeste y de estas islas le voy a poner el nombre de mi patrocinador Isla Sandwich la isla Mesa es la isla plana más importante la isla Monje es una de las islas Hawái que está llena de focas monjes o sea realmente los españoles tenían el conocimiento de esas islas desde la expedición de Ruy López de Villalobos yo creo que ese conocimiento de secretos es muy interesante existían le ocurre que quien lo pone en marcha y quien había un celo de que esa información no pasara a posibles enemigos persistía tan importante tanto se sabía esa parte de la parte de Sudamérica de la Patagonia como que se conocía la existencia de ese gran continente australiano que en principio se dibuja en los mapas del siglo XVI en los mapas de Mercator se dibuja unido a la Antártida pero que poco a poco se va dibujando porque se conocía en el perfil cuando ya los holandeses le dan la vuelta por debajo Tasman y bueno claro está aquí el continente australiano o sea ese conocimiento existe y luego había otro comentario que me ha hecho al final sí el hecho de que el conocimiento acerca del tamaño de la tierra ya era noto exactamente sí eso se manipula de hecho bueno pues él con Francisco Serrano había convencido al rey de España de que ese era su idea era que era algo menor era un poco más grande la división de la tierra pero con eso por supuesto se jugó para decir bueno esto me lo quedo yo esto te lo hago y luego está el trato político por el cual Portugal reconoce que es del imperio español se lo reconoce Carlos I y luego Carlos I digamos se lo vende se lo vende se lo queda y dice bueno para la zona sur te lo quedas tú y la zona norte que es Filipinas que está a la misma altura pues para mí Filipinas para mí y las Molucas para ti y bueno piensas luego en todos los que entregaron su vida por la defensa por la defensa de las Molucas y bueno la verdad que llegar y los dirían bueno pues era Tratado de Zaragoza y se ha acabado nos vamos de allí uno ve a Carquizano a todos los que a todos los que lucharon allí hasta la extenuación hasta que estaban completamente sin munición y fueron cayendo unos tras otros y al final se entregaron a los portugueses pues la verdad uno llega a pensar bueno mereció para tanto la lucha bueno esa es la vida es así gente que tenía sobre todo como ha dicho antes Miguel Ángel pues una característica que yo creo que es fundamental y es la voluntad de vencer voluntad de vencer aunque le faltan esa especie de el valor económico los auxilios todos lo que es medios económicos y accesorios que no tenían pero realmente lo solucionaron tanto en Europa como en América con esa tremenda voluntad de seguir con esa mentalidad que tenían esos soldados de los tercios que se educaban pensando que si la espada les tocaba el costado es como si tocara el propio emperador y entonces bueno pues ese ir hacia adelante y que no había que mirar hacia atrás muchas gracias muchas gracias don José Antonio encantado de escucharle gracias muchísimas gracias Antonio y muchísimas gracias José por tu explicación y voy ahora a dar la palabra también a otro ilustre precisamente conferenciante que tuvo una grandísima conferencia con nosotros con Joaquín Mañez Postigo Joaquín adelante desde Sevilla va a escribir la pregunta José y yo te la he trasladado muy bien mientras tanto pues bueno voy a hacerte yo una pregunta precisamente en ese viaje justamente al Pacífico hay noticias justamente de la presencia musulmana ¿no? musulmana precisamente en las islas o las digamos sobre todo en Filipinas ¿hay alguna resistencia? ¿hay digamos algún algún choque entre españoles y musulmanes en esas islas son llamados moros sí, sí los moros de hecho eso ha sido es un problema permanente que sigue existiendo actualmente en Filipinas ese enfrentamiento sabemos que toda la zona norte de Borneo en las propias islas Molucas pues son gente que practica la religión musulmana y luego pues en la zona de Javasumatra que lo refleja Pigafetta en su texto habla incluso de las castas porque tiene influencia hindú pues sí eso pues trajo enfrentamientos pero de hecho bueno en las Molucas a pesar de ser musulmanes hubo pactos y de hecho cuando viene viene con el libro de paces que hacen con los con los con los nativos pues los nativos eran eran bueno digamos las élites eran musulmanas pero los nativos pues no lo eran se quedan con los con los estandartes que le dan de Castilla pero y realmente hay pues unos paces unas piezas que se forman con ellos el único conflicto que hay es el que ocurre en Mactán y luego la posible la siguiente invitación que hacen a la aquel banquete que es una una emboscada y caen y queman una de las naves porque se quedan realmente sin trasladar esos son los únicos enfrentamientos que hay voy a hacer otra pregunta todavía Joaquín no no ha conseguido bueno le le animo precisamente que escriba en el chat la pregunta voy a hacer yo una una nueva pregunta ah bueno voy a hacer la pregunta de Joaquín que acaba acaba de escribirla mi felicitación para José Antonio espectacular mi pregunta es sobre el recorrido de Ginés de Mafra y deja ahí abierta la pregunta sí lo he puesto ahí en el recorrido de Ginés de Mafra se va hacia el norte se va hacia la isla hay una pequeña isla por Okinawa parece vela y ahí pasa que justamente es el momento en el que podía haber encontrado la corriente la corriente que hubiera conducido hacia América lo que ocurre que es una época de temporales que son brutales en esa zona había unas temperaturas relativamente bajas la tripulación estaba prácticamente desnuda y tienen que regresar pero a la altura que llegó casi casi el sur de Japón podía haber encontrado perfectamente la corriente que no la encontró pero fíjate es importante pensar que fueron casi ocho meses de recorrido es que fue brutal brutal para llegar de 60 hombres ir muriendo van muriendo gente en alguna de las islas creo que fue en el islote de los pájaros hay unos unos desertores y al final pues llegan 30 hombres y 30 hombres llevan unos a la isla de Banda luego los llevan a Malacca y al final cuatro que llegan desgraciadamente en barcos prisioneros a Lisboa es una expedición que para mí sería motivo de una superproducción la expedición de Gómez Espinosa que Gómez Espinosa es otro de los pocos a los que se le concedió el escudo de armas con una cartela que pone en castellano tú fuiste uno de los que me dio la vuelta también el primus circundisteme lo tiene Juan Sebastián Elcano pero el rey el emperador le concedió a Gómez Espinosa la leyenda en castellano tú fuiste uno de los primeros que me dio la vuelta ahora mejor sí sí el santuario muchísimas gracias Gine él volvió cuatro años más tarde quizá un poco esos cuatro años ¿esos cuatro años lo pasó como prisionero de los portugueses o cogió parte de como prisionero de los portugueses sí él volvió prisionero en un barco portugués sí porque es de las historias también que pasa un poco desapercibida dentro del contexto pero es algo realmente una historia apasionante vamos increíble vamos asombrosa en ese embarco pues tenemos la gente que escapa de la prisión escapa como prisioneros desertan dos que llegan incluso hasta Mozambique metidos en un barco y en Mozambique los cogen y los vuelven a mandar otra vez para la India es que es una historia bueno para hacer un peliculón con eso y al final pues serían cuatro los que llegaron a Lisboa es tremendo para mí es tan tan de lujo como para hacer una película como la la antigua de Dios y realmente como el drama el drama sufrido durante el recorrido por el Pacífico hacia el norte eso debió ser algo alucinante con un barco que ya había sido reparado que tenía ya faltas que hacía mucha agua y luego bueno pues sabemos que llevaban una máquina para sacar el agua el relato el relato de Pigafetta es que no tenían fuerza para darle a la bomba para sacar agua era continuamente ir relevándose los que estaban fuera de servicio de cubierta tenían que ir dándole la bomba para sacar agua y llegan a la cuando llegan a antes de llegar al grado verde están ya que están a punto de tirar la toalla de hecho antes en un clavo de una esperanza hay gente ya que empieza a comentar ¿por qué no nos acercamos a Mozambique? y ahí se tiene que poner firme Magallanes no, no no vamos a ir porque encima con la flojera que tenemos nos van a coger prisioneros y ya cuando cruzan el Atlántico después de estar dos semanas luchando con con las corrientes adversas llegan a a la costa africana y van a parar pero es que son algunos bajos tan importantes que dicen vamos a quedar aquí clavados y ahí toman la decisión vámonos a la isla de Santiago se van a la isla de Santiago y la de Santiago se inventan esa trola es decir somos parte de una expedición que han naufragado venimos de regreso de América y bueno detrás viene nuestro capitán general con más barcos bueno para meter un poquito de miedo que viene detrás y que vamos a vamos a comprar algo de alimento mandan una chalupa hacen un primer embarque de víveres mandan otra vez la chalupa Magallanes digo este el cano manda a sus trece hombres más sanos porque los otros estaban perfectamente para tirarlos a la basura y cuando hacen el tercer viaje llega la hora de pagar ¿y cómo paga? en clavo y claro cuando ven el clavo dicen vosotros no movéis de aquí vosotros no movéis de aquí y entonces rápidamente mandan una barca a capturarlos rompa pica el cable y se marcha y deja trece hombres y por eso cuando llega a desembarca en España el cano lo primero que hace es decir al emperador que no solamente los portugueses le han atacado sino que encima le han quitado trece hombres y el emperador indignado escribe al rey de Portugal para que les libere esos trece hombres y finalmente pues los libera de uno de ellos en los interrogatorios que hubo se sospechaba porque era portugués que podía haber sido que los había delatado realmente no los delató ahí está esa pugna de que tú que eres portugués me has delatado y en fin pero no había delatado a nadie sí, sí pero vamos realmente algo increíble ¿no? vamos si no como realmente algo de hecho yo quería comentar dentro de esa pugna cainita entre español y portugués en aquel entonces previo a estos acontecimientos a la vuelta al mundo recuerdo la novela de En busca del unicornio de Juan Eslava cuando el español que cruza toda África llega a la costa de Mozambique lo descubren los portugueses y lo hacen prisioneros para que no vaya a descubrir el secreto de la ruta que estaba iniciado ya hacia la India yo creo que fue de Vasco de Gama a principios a finales del siglo XV 1494 1496 en esa fecha y me llamó la atención leyendo la novela que es magnífica eso cuando lo descubrieron y lo hicieron prisioneros cuando no fuera a descubrir el inicio de esa ruta y esa esa constante entre español y portugués desde entonces de hecho desde la expedición de Loaiza la nave esa que desaparece San Lesmes bueno dicen que posiblemente pudo cruzar el Pacífico y que llegaría Nueva Zelanda y una vez que se dirigiera hacia el norte hacia las Molucas pues los pocos que quedaran la flota de López de Sequeira o si se los hubiera encontrado o lejos de salvar en la vida les habría cortado la cabeza para que no encontraran nada Antonio reiterarte de nuevo mi felicitación porque realmente ha sido espectacular tu ponencia gracias a vosotros muchas gracias Joaquín de verdad siempre fiel y siempre bueno siempre disfrutamos de tu conferencia que nos diste precisamente de españoles en la guerra civil americana y recomiendo la lectura del libro azules y grises que es muy amena y van a conocer muchos aspectos de de aquella guerra civil fratricida y ahora vamos a dar la palabra nos vamos a Texas nos vamos precisamente a Ramiro Ramiro adelante a José Antonio nos ha dado una charla que ha sido bien bien interesante una de las mejores que yo he oído todavía estoy un poco aturdido con la cantidad de conocimiento que nos ha dado el día de hoy lo felicito grandemente si estamos locos por la historia usted nos ha metido en el manicomio nuevamente la pregunta que quería hacer es la información que usted vertió hoy está en su libro si todo lo que he hablado está recogido en el libro en América donde se puede comprar ese libro ese libro está en Amazon en Amazon lo he encontrado si de hecho como he dicho es una oportunidad no he querido circunscribirme solamente a la circunnavegación creo que como los españoles somos tan olvidadizos y tan no envidio mucho a los anglosajones estoy casado con una anglosajona como ellos cualquier oportunidad no pierden para acordarse de sus cosas bien hechas yo este libro he tratado de recordar toda la acción no solamente la circunnavegación sino toda la acción española en el Pacífico todas esas exploraciones todos esos olvidados que hay que intentaron pasar por el norte por el sur por el centro intentaron asentarse en la Patagonia pues todo eso he tratado de recordarlo tengo un gran amigo que hablo con una persona de Texas un gran amigo Juan Marinez que es tejano que vive en Wisconsin que estoy en contacto con él y que la verdad pues es muy un conocimiento muy fluido le gusta mucho el origen de la ganadería española que fue a Texas la agricultora y mantengo un contacto muy amable con él bueno pues nuevamente le felicito porque ha sido te ha servido hoy un banquete exquisito muchísimas gracias don Ramiro muchas gracias don Ramiro muchísimas gracias Ramiro voy a hacerte una pregunta indiscreta ¿desde qué ciudad nos hablas de Texas? yo vivo en la ciudad de Brownsville es la ciudad que queda más al sur de Texas está al lado tenemos el río grande que es la frontera entre Estados Unidos y México que al otro lado está el estado de Tamaulipas que la capital es Matamoros desde luego pasa muchas cosas en la historia y en la vida para los norteamericanos el río grande para los mexicanos el río bravo es como para los ingleses es el English Channel y para los españoles y los franceses es el canal de la mancha pero nos referimos al mismo asunto aquí hay un influjo enorme 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 de mexicanos de hecho yo le diría que uno puede vivir toda su vida sin hablar inglés yo soy puertorriqueño y siempre le digo a mi mujer esto es español con otro acento pero es un sitio una ciudad como de unos 400.000 habitantes pero es un sitio agradable para vivir llueve muy poco mucho viento mucho viento y es un sitio ideal para vivir en el sentido que es tranquilo no hay mucho movimiento ahora con la última tormenta que hubo que vino del Ártico la pasamos negra la pasamos negra porque aquí el sistema eléctrico colapsó por completo casi en todo Texas porque Texas no sé por qué razón no están unidos a las otras redes de distribución eléctrica de los Estados Unidos tienen un sistema independiente propio y hubo muchos muchos problemas de hecho una de las cosas más tristes que ocurrió fue un niño de 11 años que murió de hipotermia en su casa pero así son las cosas pues un abrazo precisamente a Brushville Texas y contamos contigo en todas nuestras conferencias yo no me pierdo ninguna porque es que da gusto escuchar a los ponentes el de hoy ha sido pero fabuloso fabuloso estoy esperando que se abren los micrófonos para gritarle un buen bravo desde aquí desde Texas no te pele es el secreto que era un secreto Ramiro era una sorpresa perdón metí las patas yo en mi boca no te preocupes haremos como como que la sorpresa sigue perdón ¿hay algo Ramiro? ¿puedo decir algo Ramiro? Ramiro dígalo Marcos el chat te he puesto el enlace de Amazon del libro del que estamos hablando fabuloso lo acabo de ver que acabo de poner y es del libro muy bien lo acabo de ver lo voy a comprar seguro genial muchísimas gracias a ambos la pena con la técnica actual me gustaría sacar la mano por aquí poder firmarlo todo es posible menos eso pero vamos creo que con el tiempo se podrá lograr pero con la tecnología José podemos ir incluso al Pacífico y podemos ir precisamente a la isla de Guam y vamos a ir a un gran amigo tuyo que es Clark Clark adelante abra el micro Clark hola 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 un saludo desde la isla de Guam pero a través de la Coruña Galicia donde me encuentro ahora este disculpa por mi nivel bajo de castellano pero este ayer en Guam llegó el buque escuela Juan Sebastián Ercano este parte de la conmemoración del quinto centenario del viaje de Magallanes Ercano este en Guam la participación de Guam en esta conmemoración ha sido algo muy polémico especialmente para el público cuando digo el público este yo hablo específicamente de 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 la gente chamora los chamoros los nativos Guam ahora tiene una población de 160 mil pero es una población muy cosmopolita entonces yo hablo específicamente de los chamoros que son 40 por ciento de la población y ha sido algo muy polémico porque ya la isla como Puerto Rico ya tiene más de más de 120 años bajo la bandera estadounidense y el sistema educativo de los estadounidenses nos enseña la historia española de una manera que quita una imagen inteira es una y los tres siglos los tres siglos de historia española es contada como una tragedia tras tragedia este comenzando con la llegada de Magallanes quien después de su salida según este la historia escuta por Pibapeta este los las islas fueron nombrados las islas de Magallanes sí aunque en el siglo diecisiete llegó el misionero este Diego Luis de San Vítores de Burgos San Vítores y bautizó a las islas con el nuevo nombre de las islas Marianas en honor de Mariana de Austria sí entonces este mucha mucho del público expresa expresa su opinión sobre la participación de Guana en esta conmemoración hay mucha confusión entre la palabra conmemoración y celebración y mucha gente dice no no hay nada que celebrar no hay nada que celebrar Magallanes nos nombró ladrones nos llamó ladrones yo estoy de acuerdo y creo que todos ustedes también que isla de los ladrones es un nombre es un nombre feo pero ese legado en en la mentalidad de los chamoros existe algo muy fuerte muy impactante en la identidad de la gente en su proyección este mundial todos creen que el mundo nos ven como ladrones como ladrones y y y y muchos dicen que fue Magallanes que nos robó tomando toda la agua y frutas y todo y y nada de compensación y y y destruyó y quemó las las casas de y mató a algunos nativos antes de salir de la isla por el el llamado robo de un esquite este podría comentar sobre el el papel de de los nativos es que en Guam ahora los chamoros no saben qué papel tiene en este logro todos dicen que es un logro español no hay nada que celebrar es un no es un logro nuestro entonces yo estoy aquí en España y como 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 José Antonio sabe este hace tres años cuando nos conocimos en una conferencia que yo partí en Madrid llamada el pueblo chamorro los hispanos olvidados de Oceanía que los chamoros ahora siguen siendo olvidados por España ahora tenemos con esta conmemoración tenemos una oportunidad es una pena lo de de la de la pandemia pero este año nos da una oportunidad de de tener un protagonismo y dar nuestra voz en esta conmemoración pero la gente parece que sigue buscando su su lugar su papel en este esta conmemoración podría comentar sobre sobre eso si yo lo único que me gustaría decirte creo que en eso tenemos la misma idea yo creo que la visión de las islas las islas marianas nadie nadie tiene la idea de poder haberle puesto el nombre de ladrones que los los nativos que se encontraron eran los ladrones eso es algo que existe solamente en esa población que crea se crea esa mentalidad ese subconsciente ese constructo de que eso es así pero realmente preguntemos donde preguntemos pues se queda en la anécdota de que cuando llegaron ante esa esa cosa novedad que había pues subían tocaban todo en las naves cogían cosas porque no tenían el sentido ese sentido de la propiedad que existía en otros países en esos lugares no existía una idea mucho más comunitaria pues realmente pues se le puso esa isla porque se hubiera la barca al barco cogían esto tocaban lo otro y bueno que nos están moviendo las cosas del sitio pero yo me gustaría transmitir que esa idea de ladrones pues no existe en la actualidad y yo creo que no ha existido nunca y de hecho creo que la importancia que tiene para mí Guam es un puente un puente fundamental en la cultura yo me acuerdo que cuando lo comentaba contigo cuando hablabas de la gastronomía hablabas del vestido hablabas de qué origen esto y cuando llegaste a México por primera vez y dijiste si es que estoy viendo las cosas que yo conocía y es precisamente ese movimiento del galeón fue el que puso en movimiento formas de vestir alimentos formas de preparar folclore y eso fue lo que lo que llegó a las Islas Marianas y de hecho pues los chamorros tienen esa cultura que no tiene nada que ver digamos con los pueblos del océano de Oceanía esa característica diferente que no la pueden negar y que es fruto de ese intercambio que vino de Nueva España sin Guam no hubiera sido posible esa parada de regreso yo creo que para mi opinión creo que es fundamental y se hubiera se podría haber hecho más y se debería haber hecho mucho más yo espero que ahora con la estancia de los Juan Sebastián Elcano pues aproveche para dar alguna conferencia alguna charla y allá se genere ese intercambio sería muy importante que el Instituto Cervantes se asentara de una vez fundamentalmente en Guam y que realmente pues hubiera profesores y hubiera ese intercambio cultural que es fundamental para acabar con esos recelos que vamos de hecho cualquier profesor que fuera allí pues no iría con esa mentalidad esa mentalidad es totalmente totalmente errónea yo y tú lo sabes creo que somos hermanos en la hispanidad y esa comunidad es la que tenemos que fomentar y ese mutuo intercambio es lo único que nos debe de importar en este momento yo ojalá y lo vemos en esa página en ese grupo que compartimos el círculo cervantino de Guam en Facebook pues que eso llegue a las autoridades y realmente pues en un momento determinado se cree ese instituto y esa lengua perdida que soy en las marianas que es la lengua española pues otra vez vuelva a impartirse y se genere ese intercambio tan importante porque lo mismo que nosotros damos creo que es tan importante lo que recibimos y lo que vosotros nos dais a nosotros yo creo que también es muy importante el ver que ese rastro de nuestra propia cultura está allí yo creo que eso nos enriquece también a nosotros y eso nosotros lo agradecemos a Guam porque eso también enriquece a nuestra propia eso es algo que lo que he estado tratando comunitar con la gente en Guam es los vínculos con España que forma una gran parte de nuestra cultura nuestra herencia nuestra historia todavía desde hace tres años cuando nos conocimos en Madrid tengo todavía muchos críticos que me critican por este por hablar el castellano y por tener y por y por tratar de hacer una nueva comunicación entre España y Guam y es una pena este pero como acabo de decir que que esta conmemoración este año específicamente 2021 quinto centenario nos da la oportunidad de tener protagonismo en una exposición en una una conferencia el el año pasado en octubre por suerte aunque tenemos estamos en esta situación de la pandemia tuve la oportunidad de hacer una abrir una exposición con más de cien imágenes que muestran la 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 cultura mestiza de del pueblo chamorro y y acabo de dar una una charla en la conferencia de historia de las marianas el el lunes de esta semana el domingo y hablando de la potencia de de exposiciones en hacer exposiciones aquí en España específicamente para Guam y y la potencia de 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 esas exposiciones en en dar una una voz en 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 este este hacer más conciencia aquí en España de de la isla de Guam y entonces lo que estoy tratando comunicarme todavía es pero me cuesta mucho por la mentalidad de la gente tiene por tantos años de 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 historia contada por los Estados Unidos este este estoy tratando este este hacer que más más comunicación entre entre nuestros países es pero es eso es un es un es un me cuesta mucho va a ser un trabajo no tan fácil y sigo teniendo mis críticos y pero con con más este participación con más intercambio con España y también con más este este educación de más estudios del idioma de España es muy importante eso es muy es importante porque creo que yo soy el único en España que hace algo comunicando con este académicos y haciendo charlas y conferencias yo no soy historiador soy un humilde chamorro de Gua te quiere saber su historia a ver muy bien y a a vivir en España un tiempo y anteriormente en México si yo ahora este yo sé qué significa ser chamorro y con mucho orgullo yo puedo decir que soy chamorro soy mestizo soy producto de dos culturas de una mezcla de dos culturas gracias José Antonio por la yo te agradezco yo te agradezco a ti Clark porque precisamente lo he dicho creo que personas como tú o personas que con las que entablamos conocimiento al otro lado del mar son los que nos hacen realmente apreciar y sentirnos orgullosos yo tener personas como tú eso me hace sentirme orgulloso de ser español porque realmente creemos que la cultura española es una cultura propiamente mestiza España la cultura española es un cruce de culturas del norte y del sur y es lo mismo que se proyecta en América yo te animo a que sigas en esa en esa en esa línea porque es una línea que no solamente ocurre allí yo cuando visité hace ya años en Nuevo México me acuerdo que los los viejos nuevo mexicanos de en Santa Fe pues ellos me decían que allí prácticamente hasta los años 50 60 del siglo pasado cuando llega la televisión en blanco y negro allí todo el mundo hablaba en español pero en el momento que llega la televisión salen los primeros anuncios y me enseñaron dos una persona tenía grabados fíjate que curioso dos anuncios de publicidad para aprender inglés y eran exactamente iguales solamente que el último ya era en color y te cuento lo básico llega un chico hispano a una fiesta a un party llama a la puerta sale una chica imponente morena que no habla español y él se queda como no le responde y llega un anglosajón la coge de la cintura y se mete para adentro o sea el mismo acento y se sigue esa lucha diciendo que el que es hispano digamos es el inculto es el pobre y que no se sienta orgulloso de su propio origen eso es contra lo que tenemos que luchar esa riqueza que es mistura de lo que España hizo en América creo que eso debemos de fomentarlo y que forma parte de nuestra cultura de nuestra tradición muchísimas gracias a Clark muchísimas gracias José vamos a volver otra vez a Texas vamos a volver con nuestro amigo hispano en Brownsville adelante Ramiro lo que pasa es que Clark mencionó Puerto Rico y hasta yo soy puertorriqueño yo nací y me crié en Puerto Rico viví hasta Puerto Rico hasta hace dos o tres años atrás cuando me mudé a Texas por avatares del destino y la historia de los nuestra es una historia bien bien triste en el sentido que después de cuatrocientos y pico de años bajo bajo España que teníamos una identidad hispana teníamos una lengua hispana teníamos una religión católica teníamos un derecho hispano de la noche a la mañana en el en el en el 1997 nos habían dado una carta autonómica donde íbamos a tener un gobierno relativamente grande desde el punto de vista del gobierno propio íbamos a tener 18 y 19 diputados en las cortes españolas hay una guerra mi bisabuelo que era él era un maragato de Santiago Villas al lado de Astorga era capitán del ejército español en España perdió la guerra en contra de los americanos de la noche a la mañana se apropia a Estados Unidos de un territorio a mi modo de ver y lo digo sin ningún sin ningún asomo de duda fue un robo Estados Unidos le robó a España y le robó a Filipinas y le robó a Guam y le robó a las Marianas y le robó a Cuba a España y digo que fue un robo porque hubo mano armada o sea fue a mano armada pues de la noche a la mañana pasamos de ser una una entidad cultural para convertirse en una cosa que ellos le llamaron un territorio no incorporado los territorios bajo el régimen constitución norteamericano hay tres tipos de territorio están los estados están los territorios incorporados que con la que tienen la finalidad de convertirse en un estado y están los territorios no incorporados como es Puerto Rico como es Islas Vírgenes no sé si Guam también es un territorio no incorporado ese territorio no incorporado fue a principios del siglo pasado hubo los casos insulares en la Corte Suprema Federal de los Estados Unidos donde el presidente de los Estados Unidos y presidenta de ese tribunal Taft dijo que Puerto Rico le pertenecía a pero no era parte de los Estados Unidos eso quiere decir que si Estados Unidos le da la gana mañana de vendernos a la China lo puede hacer sin ningún problema sin ninguna dificultad este y eso trajo una serie de problemas nosotros no nos dieron la ciudadanía americana hasta el año 1917 y era porque había una guerra peleándose en Europa y necesitaban soldados para ir a pelear a la guerra toda la toda la la propaganda norteamericana de principios del siglo pasado era acabar todo lo que fuese español sin embargo al día de hoy ciento veintipico de años como dijo Clyde de dominación norteamericana el español no ha menguado sigue siendo el idioma en el cual nosotros nos comunicamos sigue siendo el idioma en el cual nuestras madres arrullan a sus hijos en el cual enamoramos a nuestras novias y si va a ser el idioma en el cual daremos nuestro postre a Dios cuando nos toque enfrentarnos a Dios en ese sentido nuestra historia ha sido muy triste porque hemos no hemos tenido nosotros la posibilidad de hacer algo que se nos permite hacer algo para poder determinar qué vamos a hacer ahora hay un movimiento que está en Puerto Rico que está buscando la reunificación con España pero no sé no lo he visto como que se haya coordinado y se haya entrado en la política desde el punto de vista electoral qué pasará no lo sé pero ciertamente a mí me causa una enorme tristeza todo lo que ha pasado con Puerto Rico y sobre todo cuando se nos despojó de nuestras raíces de la noche de la mañana aún así todavía tenemos un código civil todavía hablamos en español y eso no lo han podido trastocar los norteamericanos esa extirpación de cultural se hizo pues se hizo en las Marianas se hizo en Filipinas también de hecho ahora mismo me estoy acordando de Monseñor Olano que creo que era el arzobispo de las Islas Marianas cuando estadia la guerra mundial este hombre sufre prisión en Japón en un campo de concentración y cuando termina la guerra toda su pasión es volver con sus feligreses a las Marianas hace una peripecia va por Goa va por Filipinas regresa a las Marianas y cuando llega a las Marianas el general en jefe trae a un obispo irlandés y con las mismas le ordena para que se marche y dice que no quiere ver ningún español ni ningún fascista en 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 las Marianas y el pobre Monseñor Olano se tiene que marchar y muere se queda a la espera de poder volver y se va a Filipinas y es donde acaban sus días eso ocurre allí y ocurre en Filipinas cuando tratan de estirpar toda 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 el resto de cultura española y de imponer imponer su lengua eso pues es algo que ha ocurrido pues en todos los sitios donde hasta España desgraciadamente no se reconoce que podía ser ese agradecimiento porque la independencia de Estados Unidos fue cuando fue gracias a la ayuda española si no llega a haber sido por el Real de A8 Estados Unidos no se hubiera independizado en aquel momento si España no derrota a Inglaterra en 1741 en Cartagena de Indias impidiendo que tome el continente sur y no le derrota en Pensacola en 1781 desde luego a la independencia de Estados Unidos de Georgetown la guerra no se hubiera ganado en aquel momento se hubiera prolongado muchísimo más yo creo que Estados Unidos tiene mucho que agradecer y a eso le añadimos a Bernardo Doyalve que le cerró el Mississippi para que los ingleses no pudiesen subir para coger con la retaguardia de los americanos y que le destruyó todos los fortines ingleses que había en la costa pero fíjese España le dio tanta ayuda a Estados Unidos no solamente en las acciones de Galvez sino en los rifles en las municiones en todo lo que y cómo le paga con una guerra en menos de 100 años después y donde le quita las últimas posesiones que tenía España en América es que estos americanos se las traen se las traen bueno muchas gracias no quiero decir nada más no, muchas gracias muchísimas gracias Ramiro muchísimas un abrazo de Miguel y mío a nuestros hermanos hispanos en Texas y ahora voy a dar la palabra a mi amigo y cofundador de Locos por Nuestra Historia fue Miguel Ángel López de la Asunción adelante Miguel adelante bueno claro el sentimiento el sentimiento de por nuestra parte con con la isla de Juan el nombre original no es nada apropiado y yo me quedo con con ese gesto que hicieron los chamorros cuando cuando llega el Charleston el Charleston es el barco americano que bueno llega para participar en la batalla de Cavite pero recibe órdenes de dirigirse a Guaján llegan a la costa Henry Glass comienza a bordo del Charleston un bombardeo y de repente ven una chalupa que sale desde el puerto en dirección al barco es es cuasi cómico el teniente fue así pero fue así cuando llegan al barco creo que que estaba el práctico del puerto un médico un oficial español y creo que el cuarto era Francisco Portusac que hacía de intérprete cuando suben al barco Henry Glass dice pero bueno que hacen ustedes estamos bombardeando y ustedes salen y dicen no no es que lo hemos entendido como unas salvas de saludo venimos a pedir perdón por no haberles respondido pero tenemos un único cañón no tenemos pólvora y aparte está en operativo los españoles en Guaján la dotación española la guarnición española eran tres oficiales estaba el gobernador marina tres oficiales y 55 soldados españoles que son hechos prisioneros a la mañana siguiente ellos van a pasar la batalla de Cavite o de camino a Cavite prisioneros pero quedan los chamorros como gobernador americano se arria la bandera española se sube la americana y queda de gobernador este Portusac nacido en Barcelona pero nacionalizado norteamericano lo primero que hacen los chamorros en cuanto pierden de vista los barcos de transporte y el USS Charleston es arriar la bandera norteamericana e izar otra vez la española y yo por eso estaré eternamente agradecido a mis hermanos de Juan ese cariño por esos 335 años de historia compartida y ese final cómico pero triste a la vez a mí cuando lo leí me llegó y siento una admiración un cariño por los chamorros que yo creo que no hay nadie que trate un chamorro esa forma de ser esa alegría no esté agradecido de tener estos lazos en común y ese cariño que os tenemos muchas gracias gracias y yo creo que esta noche hemos cumplido pues de sobra y yo creo que podemos estar hablando muchísimo más pues sobre todos estos temas y hemos recorrido y hemos intentado llegar a pues a puerto y hemos intentado llegar al conocimiento y como decía precisamente nuestro conferenciante José Antonio Crespo Francés pues siempre es importante mantener esa llama esa llama de la curiosidad por el saber y esa llama precisamente por la difusión de la historia y voy a dejar precisamente bueno vamos a hacer como que era es una sorpresa pero vamos a abrir todos el micrófono y vamos a dar un aplauso precisamente a José Antonio Crespo Francés que se lo merece adelante ¡Bravo! 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 Muchas gracias Ya subió el volumen Muchas gracias Muchas gracias Y como se dice el morro y no la cuenta Muchas gracias Ahora ahora pido precisamente a todo el mundo que cierre su micro y voy a dar las últimas palabras porque se lo merece precisamente a José Antonio Crespo Francés y además le digo que tiene aquí su casa Miguel Ángel y yo pues te acogemos aquí pues para que participes también en todas las conferencias que vamos a realizar ya sabes que eres ya tienes tu butaca VIP ya tienes tu lugar preeminente precisamente en nuestra historia y te dejo esas últimas palabras pues para dar tu impresión adelante Bueno pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia me despido en primer lugar de Clark que le tengo un gran cariño a mí que me apasiona la filología cuando veo en los textos esas palabras y verla el origen de esas palabras españolas que desgraciadamente intenta sustituirlas por otras que realmente en lengua chamorra hay muchísimas palabras que tienen tradición origen español eso te produce una satisfacción muy grande bueno pues yo quería simplemente que decir algo que he dicho dentro de la conferencia que pensemos como pensemos igual parecido diferente o radicalmente opuesto tenemos que estar unidos por ese mismo valor que no tiene nada que ver ni con el rencor ni con la revancha que es el amor que nos impulsa a querer conocer a estrechar nuestros lazos y a buscar esa comunidad nuestra que es la hispanidad hacerla grande basados en el conocimiento en el amor que tenemos dentro nosotros pero con el asentamiento en nuestra cabeza simplemente muchísimas gracias estamos en contacto y espero que Clark dé una conferencia también aquí sobre la cultura chamorra que sé que os va a encantar muchísimas gracias a todos muchísimas gracias José Antonio y os invito a todos a todos los que estáis aquí pues y a los que nos ven digamos en diferido posteriormente pues a pues a unirse a nuestro grupo de Facebook Locos por nuestra historia y también suscribirse a nuestro canal de YouTube Locos por nuestra historia buenas noches a todos y que Dios bendiga España gracias gracias